Noticias Caracol Máximo, hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿qué dice la buena vida? Espero que se la estén pasando bien a gusto, como decimos aquí, este modismo fronterizo, que decir que se la pasen bien cachetona el día de hoy y siempre. Hoy es un miércoles fantástico, 6 de octubre del año 2021, cuando no me lo van a creer, han transcurrido ya 279 días y faltan por transcurrir únicamente 86, no sé si puedan creerlo. Recuerden, esta es la edición número 4450, si usted es aficionado a los juegos de azar, le recomiendo que agregue el 813. El número 4 es el lucky number y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo del condado de Santa Cruz. Y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles, bueno, aquí a mi siniestra, y enfrente de mí tengo aquí a mis adorados chiquitines, que pues sin ellos pues no hay noticiero definitivamente, por eso los etiqueto como mis adorados chiquitines, buena onda a los dos, y en la conducción pues está su amigo de siempre, Oscar Omar. Se me va a decirles que a mi siniestra se encuentra el ilustrísimo Roberto Beto Vizcarra, y enfrente de mí el orgullo de Arequipa, el digno representante de Machu Picchu y de Cusco. Desde allá vienen las porras y hasta allá van las porras. Y en la conducción pues su amigo de siempre, Oscar Omar, así de sencillo, ¿qué puede pasar? Simplemente Omar. ¿Y qué puede pasar? Es lo que le digo al Betún pues. ¿Quiénes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina? Aria, 522-876-885. No, 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 ¿qué te pasa Betún? Aria, número de cabina, área 520-287-2883. O también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencia, 520-287-6885. Y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet que es www.maxima99.1fm.com. Además, si no lo he hecho, es tiempo. ¿Qué espera? Unas en nuestro Facebook e Instagram y también en YouTube. Simplemente búscanos como Máxima 99.1 Only Hits y de esta forma para variar un poco también estamos en contacto y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo. Porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento como en otras, como la competencia. Aquí las palabras dejan huella. Dejan marcado el camino. Claro. Beto, buen día y cómo está todo. Muy buenos días, señor Félix. Buenos días a mi buen amigo, el hijo pródigo de la República Peruana. Buenos días, auditorio amable, como todos los días les recibimos con agrado y pues váyanse preparando, váyanse preparando. Ya hay personas que están escribiendo a las plataformas digitales. Le damos la bienvenida a todos ustedes y pues no, no estoy flexionado, no estoy. Pero fíjese que se cumplió, no, 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 es que todo, todo llega en su debido momento. Le doy la bienvenida a todos ustedes que pues estaban esperando ese, esa información. Bueno, al ratito, al ratito va a haber. El lastimero grito. Está tomando un sorbo de agua. Mira, Vizcarra. Porque viene. Se nos va a quedar todo el atole, Vizcarra. ¡Palo a los yanquis! Prepárense, aquí estamos. A ver, mi campeón. A ver, mi champion, ¿qué tienes que decir? Un saludo a toda la gente que nos sintoniza aquí en su noticiero al máximo. Y empezamos hoy día, miércoles 6 de octubre. Increíble, pero cierto. El palo al gran equipo que estábamos todos esperando que pasaran. Ah, pero no se movió. Se cumplió la prédica. Se cumplió eso que usted había dicho y sabiamente lo había dicho. Y tenía toda la razón del mundo. Palo a los yanquis. Unos felices, otros menos felices, pero esto continúa. Betún, yo lo único que puedo decir, habla boquetabla. Es lo único que voy a decir. Perfecto. Sí, porque hoy también. Vamos a ver si lo cumple. Habla boquetabla. Alejandro Armenta, señor Félix, buenos días. Disfrute, disfrute su día último de altos ratings porque perdieron mis yanquis. No perdieron los yanquis, ganaron los Mediarrojas de Boston. Esto es lo que pasó ayer en una breve reseña porque yo me quedé dormido en los primeros innings. Sí, cuéntame, di que los yanquis no estaban jugando bien. Hubo muchos errores mentales, Betún. A ver, ¿cómo suele suceder en estos juegos de béisbol? Bueno, la mayoría de veces son errores físicos, ¿no? Que los cometes con el guante o con el bat. Pero aquí hubo errores mentales y también el béisbol. Te dije, ¿qué fue lo que te dije? Usted dijo, palo a los yanquis. No, todavía no, ya no voy a decir, pobrecito. No hay que mofarse del caído. Pues sí, ya se mofó mucho, oiga. No, pero yo en plan jocoso. Sí, sí. Mija, se llevó a cabo la maldición feliz. No se me ponche. ¿Te ponchaste, Betún? Se anda ponchando, oiga. No, mira, yo dije que el béisbol cuando da, da manos llenas, ¿no? Por ejemplo, Giancarlo Stanton pegó dos tablazos. Que en cualquier otro estadio se hubieran ido cuadrangular y el juego hubiera cambiado, Betún. Pero sabe que me dio gusto que al menos sobresalió Alex Verdugo. Ahí vamos para allá. Entonces, hubo errores mentales como, por ejemplo, cuando apelaron en el home a Aaron Judge. Él no es un jugador rápido, no es un jugador muy grande que pesa doscientas ochenta, doscientas noventa libras y mide seis, siete, seis, ocho, no sé qué tanto. Un error garrafal, mandarlo con un hit hasta home. Y aparte de eso, de que venía jalando la carreta, venía jalando la carreta, venía corriendo muy despacio. Y cuando dio vuelta por la segunda, se abrió por todo, hasta el shortstop por allá. Y ahí el coach debería de haberlo parado porque no iba a poder llegar a home. Y lo mandó y lo pelaron. Pues sí, así es. Lo pelaron como chino. Así suceden estas cosas. Lo estaban esperando, no podía llegar, no tiene velocidad. Y ese error garrafal que cometió de dar esa vuelta. Esos errores mentales. Así es, podían haberlo detenido, pero no lo hicieron. Y así pararon el rally que tenían porque habían tenido dos hombres en segunda y en tercera. Y venía un bateador de peligro. Ahí estoy completamente de acuerdo con usted. Pero en fin, ya palo dado. Nadie lo quita ya. Ya nadie lo quita. Aquí nos dice Alejandro Ormenta, eso ya lo leíste. Betún, no te pandees. Para el próximo año venimos duros. Ni hablar, ¿qué le hacemos? Pero duros de dónde es lo que nos dijo. Solamente que sea de allá de los chones, ¿no? No, pues no sé, usted sabe. Pues hay. Y luego Francis Huerta, bendecido día, primo para todos. Saludos y muchas bendiciones. Igualmente. Buenos días, Francis. Es prima mía, Francis. Saludos a la prima. Muy buena onda. A la prima del señor Félix. Propietario de la voz que escucha. Sí, muy buena onda. Bendecido día para todos ustedes. Y ahí saludan a toda la razia. A la razia no, a la raza. También. Alejandro Ormenta, ahora el mensaje de siempre. Buenos y excelentes días a los tres miembros de Máxima Flexión Team. Saludos y aquí seguimos. Y Betún, no le sigas la onda al Machu Picchu. ¿Y qué tiene? Y perdieron. ¿Y? ¿Y qué fue el pasarlo? Yo nomás voy a decir, habla Boquetabla. Es todo lo que puedo decir. Habla Boquetabla. Que para eso. Hablamos Boquetabla, Vizcarra. Entonces, pues estuvo bueno el jueguito. Ah, también mira Melba de ese castillo. Hola, buen día. Buenos días, Melba. Buenos días, Melba. Buenos días, qué buena onda, Melba, ¿no? Ya está López, ya no se comunica con nosotros. Anda ocupada. No, pero debe estar ahí. ¿Anda enojada contigo, Machu Picchu? Sí, anda molesta. ¿Y o contigo, Betún? No, al contrario, al contrario. Yo creo que tiene mucho trabajo. Y es muy trabajadora. Muy trabajadora, señora. Y es recomendable. Claro que sí. Si usted necesita alguien que su ropa, que la deje acá bien alineada. Ah, por Melba. Ahí es la mera, mera. Sí, sí, la señora Melba. Excelente. Es la que se encarga de esto, mira. Y búscale una arruga. No, no, por arriba nada, todo bien. Y menos por acá. Menos por acá, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Está pesado, Betún. Está pesado. No me anuncien tanto. No, no, sí, sí. La señora Melba es la que hace buenísimo trabajo. No, es Esther Betún. Esther. Oh, Esther López. Esther Pisco. Oye, está lentecito. Sí, sí, ando, ando. Es que lo de los yanquis lo trae. Me trae, ¿verdad? Me trae un poco desconectado. Esa de los yanquis. ¿Cuántas veces te he dicho? Mi adorado chiquitín, hombre. Sí, usted lo dijo. No, te andes angustiando. No, no me angustio. Porque no tienen remedio. Ni hablar. Parece chamaco, tú. Soy chamaco. Ahí andas como los chamacos. Soy chamaco. ¿Te pareces a...? ¿A quién, oiga? Sí, me iba a decir que el Machu Picchu, pero el Machu Picchu anda muy tranquilillo ahí con su tecillo. No, y trae luz en sus ojos, ¿eh? Sí. ¿Por qué será hoy? Sí, 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 anda. A ver, dígame, usted que sabe todas las cosas, dígame por qué. No, pues fuera del micrófono sí, pero aquí no, porque te pasa. Ayer me gustó la entrevista, no sé ustedes. Muy buena entrevista, me pareció realmente un candidato al Senado para Arizona, que realmente puede echarnos una mano. No, es representante de Arizona, pero ese es el Senado en todo el país. Claro, es nacional. Entonces, sí tiene... Pero representando a Arizona, ¿no? Sí, sí, va como representante del Estado. Pues ya nos hacía falta alguien que viniera aquí, que viera la situación. Y sabes qué, no sé si se dieron cuenta cuando le pregunté qué tanta... Ah, qué de experiencia política tenía. Dijo, nada, nomás tengo... Eso es lo mejor. Tengo tres semanas, dijo. Ahí es donde usted le dijo, ahí ya estamos ganando. Ganaste el primer... Entonces, vamos a favor. Claro. Y no es político. Y luego, pues ya lo que estuvimos hablando, él estuvo muy bien. Esperamos que ya constatar, porque después de aquí fuimos, estamos en una platicada, lo que va a suceder, cuántas veces va a venir para acá. Creo que va a ofrecer apoyo ahora que hagamos el... Este año con año juntamos turkeys en Thanksgiving Day, y lo repartimos, y creo que él dijo, no hay ningún problema. No, y si él lo dijo, vamos a esperar muchas cosas buenas, y pues ya es tiempo que este lugar, pues... Despegue. Despegue, despeguemos todos juntos. Entonces, la economía necesita un gran refuerzo. Necesitamos que la gente vuelva a tener esperanza. Eso. En la gente que nos gobierna. En algún momento vamos a estar muy contentos aquí. Claro. O sea que, y luego, pues ya cuando te soltaste con la perro rata, fíjate bien como lo dije, con la perro rata, Betunda, que sí necesitamos un cambio aquí, que las personas, los gobernantes, pues, están faltos de nivel, están en el nivel académico muy... No hay, pues, aquí... Un buen nivel. Un nivel académico bien, o sea que son personas que no nos pueden gobernar, porque cómo vas a gobernar tú si no te... Cómo vas a gobernar un pueblo si no te gobiernas tú, solo. Ay, para empezar, ¿no? Entonces me dijeron a mí que si por qué hacía eso. Es que yo amo, yo realmente amo a Nogales, Betún, yo no soy como otro. No más imagínate, Betún. Así es, fíjese. A mí, este pueblillo, Nogales, me ha dado pan para mi cuerpo y también lo mejor, ¿no? Que pan para mi cuerpo y amores para mi alma. Entonces, ¿cómo no voy a amar al pueblo? Bueno, pues, sería ilógico si no, ¿no? Sería iluso. Inconcebible. Inimaginable. Aunque el Betún diga que no hay nadie. Asombroso. Aunque el Betún diga que no hay nadie. Inconcebible. Ya se está desinflando ya. Hasta, ¿no? Así lo hacen a uno, ¿no? Así lo hacen. No esté acá, amigo. Calle Boca, Calle Boca. Calle Boca y Tabla, ¿no? No es. No, no es Habla Boca y Tabla. En una ocasión, pero yo por bajar, ¿no? Estaba una, mi compañera en turno, en esa ocasión. Y nunca hablaba, y cuando habló, se me ocurre a mí hacerle. Ahorita no me sale. ¿Qué barro? Y se molestó, pues se quería ir. Pobrecita, la carilla. No, pues es una ofensa. ¿Qué le dijo? Estoy de acuerdo con el ruidito, pero no con el... No, no me salpique. Aparte. Ponte soqueteras. Póngase soqueteras. Así como el betún, que no hablas porque... Pues si no te la soquetera enfrente. Claro. Sabes cuál es la soquetera, ¿no? Claro. Imagínese tanto tiempo y luego no poder gobernar siquiera eso, ¿no? Es lo que digo, pero yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Lo único que quiero es estar bien representados todos. Presidente, que ponga la cara, que le ponga el pecho a la bala y que diga que estoy. Porque ya por amor al pueblo, como se usaba mucho el slogan, que ya no lo usan, ¿no? Porque pues no lo están demostrando. Y por eso es que ahora se va a volver republicano y lo vamos a auspiciar para que se presente como mayor. Andele. Como mayor, pero mayor, mayor. El mayor de todos. Sí, que quiero, cuando yo sea mayor, quiero que me haga falta pecho para que me cuelguen tanto medallero. Le va a sobrar pecho, ¿cómo no? Y las demás en la barriga, aquí fue la guayaba. No, 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 la mesa no, no, no. Ah, raza, no. Y hablando en serio, sí, fíjate que me gustó mucho la reacción. Como contestó y además de que sí, 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 realmente necesitamos un cambio. Necesitamos personas que nos lleven bien porque es una verdadera lástima. Yo inicié, repito y reitero una vez más estas palabras de que ya a los 13 años fue cuando me adopta este país a mí, ¿no? Y yo en aquel entonces pues carecía de recursos económicos y no tenía unidad móvil y solía caminar por estas calles de Dios buscando trabajo o buscando a ver que no estaba amarrado para llevármelo, ¿no? Porque para mí cosa que no tenía nombre o que no estaba amarrado, en mi pensamiento era mío, me lo llevaba. Y decía que se lo lleve un ratero, mejor me lo llevo yo. Porque se lo lleva a un ladrón, esto, si no me lo llevo yo. Y una cosa es llevárselo, tomarlo prestado y otra cosa es... No, yo honestamente que yo jamás he practicado el hurco. Pero con esa experiencia, maestro, lo estamos anunciando para candidato mayor, ya nos ensució toda la figura. Yo me quedé como el Batman y así. Ay, miren. ¿Quién las compras? No, no, lo que pasa es que yo nunca he practicado esa disciplina del hurco y es lo que me tiene aquí todavía, ¿no? O sea que... Y yo practico con el ejemplo de tú, no con las palabras. Eso. En una ocasión, cuando estaba, fuimos mi hijo, mi nieto, Oscarito, tercero, y fuimos a una tienda, una convenience store, y resulta que no me cobraron el agua, esa que fue uno aquí abajo. Sí me acuerdo de esa anécdota. Y me dijo, tata me dijo, parece que no te cobraron el agua, ve y págala, le digo. No, pues ya estamos, ve y págala, véngase para acá. Y fuimos, y ahorita se le olvidó cobrarme esto, con tu carreta, ¿no? Aquí tengo recibo, todo está bien. Uy, discúlpenme, me dijo. Aunque no hay cuidado, aquí está, pum. Eso es predicar con el ejemplo. Fíjese que esa es la mejor herencia que uno les puede dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia en general. Claro, y luego también la satisfacción que sientes, ¿no? De haber cumplido. Sí, pues, o sea, que yo nunca, yo he sido un hombre osado. Íntegro. Osado, que siempre ha estado al pie del cañón, siempre le pongo el pecho a la bala, y, pero jamás he, jamás he practicado esa disciplina, que es el hurto. Y también en el otro aspecto, sentimental. Pues más que disciplina, es una indisciplina. ¿En qué aspecto? Porque no es algo que a uno le cueste valor, ¿no? Pero la vamos a tratar como disciplina, porque también, yo no soy de ese tipo que le gusta comer del huerto ajeno. No, no deseo la mujer de mi próximo, de mi prójimo, no, porque ese es el fruto prohibido del huerto ajeno, y yo no participo, no practico esa disciplina tampoco, ¿sí? Por favor, este, muchachos, absténganse, si tienen su prometido, el señor Félix no come de ese fruto. Es el fruto, el fruto prohibido para el huerto ajeno. Que no es benévolo, no es benévolo. Y para toda la gente, debemos ya, hablando en serio, vamos a comportarnos bien. ¿Me tú y yo estoy hablando en serio? Ah, yo pensé que como se estaba riendo. Ay, ¿qué quieres que esté llorando? ¿O quieres que esté haciendo pucheros como otros? No se me flexione. Oye, no más porque pierden los yanquis, ya tienen una chillona. No, no empiece, no empiece. ¡Papálo los yanquis! ¿Y qué pueda pasar? Nada. Pero no hay que decir nada, porque los dyers de Los Ángeles van a tener una prueba muy durísima. ¡Ay, sí! Este Winbride es un verdadero caballo de hacienda. ¡Ay, vamos a ver! Y tienen tres, cuatro bateadores que le arrean a la canica. Pero eso no asusta, es lo que preocupa en este momento, y te lo repito, Betún, para que agarres las placas, para que agarres la onda, que si viene bien el pitcher de los dyers, va a ser un duelo de titanes. ¿Su pronóstico? Si no, si los dyers no ganan, pierden. ¿Tu pronóstico es... Van a ganar los dyers. Yo sí me arriesgo, porque yo no tengo nada que perder, la verdad. No te flexionas. No me flexiono, que ganen los dyers. Bueno, pues perdóname. No, perdóname, perdóname. Fíjate, con qué humildad te digo. Sí, sí, sí. Reconociendo, ¿no? Sí, sí. Perdóname, pues. Sí, no tengo nada que perdonarle. No, lo que pasa es que los dyers tienen un trabuco increíble, ahora que lo único que ya sufrieron la baja de Manzi, el máximo conronero de ellos, se lastimó en el último juego de la temporada, no va a jugar, pero creo que Berringer se va a ir a la primera base, que es una excelente primera base, pero anda muy errático con el tolete. Entonces, creo que se va a ir, no creo, sino que O.J. Pollock se va a ir al redfield. Va a haber un reacomodo. Sí, pues a Taylor se va a ir al center, y Mookie Betts en el redfield, que es un auténtico outfield macizo, ¿no? En la tercera base tenemos a Justin Turner, uno de los bateadores más temibles, el segurísimo, el hombre que ya está cerca de los 300, Cody Seager, el campeón bateador en la segunda base, Tia Turner, y en la primera base estará el que anda más errático, viene siendo Cody Bellinger, pero no quiere decir que no es bueno. El buenísimo. Anda pasando por un slam gacho. En la receptoría no tenemos ningún problema, y en el segmento del deporte, pues vamos a hablar. Ya de todos los detalles. Claro, claro que sí. Segmento auspiciado por Santa Cruz County Sheriff's Office. Sigue contratando oficiales de detención y supervisores, y los incentivos incluyen esto, y no más pongan atención, seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional, doble tiempo, detention officers, o sea, oficiales de detención, salario inicial son 33,146, y para supervisor, el salario inicial es de 41,395. Si le interesa, favor de accesarse al www.santacruzcherich.org, o o punto org, o llame directamente a la oficina del Algozil, del condado de Santa Cruz, al teléfono área 520-761-7869, para más información están ubicados en el 2170 North Congress Drive, aquí mismo en Nogales, Arizona, y ahora sí, Chuletiux. ¡Vamos! Tele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa, y confiable, eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona, y norte de Sonora, Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885, Máxima 99.1, su principal punto de impacto, para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block, but the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure as you stream the finale of the most talked about show of the season? Xtreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Xtreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for one year. There's only one pick to lead your team. It's Xtreme. Powered by MediaCom. Call 844-4-FASTER today. Or shop online at Xtreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact MediaCom for details. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Todo el compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales. Pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Cropper's Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas. Incluso tienen la documentación más barata. Y comparada con otras agencias me ahorré más o menos $3,000. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No, no lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura. Y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Cropper's tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros de cruce con mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Cropper's. Somos tu agencia local, Cropper's Nogales Auto Center. La oficina del Condado de Cherifato está contratando oficiales de detención y también supervisora. Los incentivos incluyen seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo, detención officer, oficial de detención, salario inicial 33 mil 146 dólares. Supervisor, salario inicial 41 mil 395 dólares. Usted se puede contactar en línea al triple W Santa Cruz Sheriff punto org o llame a la oficina del Alguacid del Condado de Santa Cruz al teléfono 520 761 78 69. Para más información, estamos ubicados en el 2170 al norte de la Congress Drive en Nogales, Arizona. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520 223 69 93. Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520 223 69 93. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local. KFH máxima 99.1, su noticiero al máximo y palo a los yanquis. Ah no, no, espérate Betún. Es el segmento del deporte, hombre, panen chamacos. Resulta que aún se espera en el departamento, en el segmento del deporte, en el boxeo, se espera una clase magistral, ¿no? Cómo es pelear contra Tyson Fury y es lo que es la pelea que vamos a mirar este próximo sábado. No es fácil subir al cuadrilátero contra el ring contra el campeón de peso completo. Antiguo su oponente encuentra sus historias sobre cómo es enfrentarse a Tyson Fury. Es un boxeador que tiene la ventaja que es demasiado alto, es fuerte y lo mejor que todo en la categoría de los pesos completos se carece de boxeo de estilo. Y él lo tiene y esa es la ventaja que tiene sobre los pesos completos. Nomás que en esta ocasión va a tener enfrente un rival muy fuerte que cuenta con una derecha tipo escopeta. Ahora sí logra conectarlo a dormir, se ha dicho, pero eso está consciente Tyson Fury y no creo que se le vaya a parar ahí para recibir ese golpe. Pero definitivamente va a ser una pelea atractiva en la categoría de los mastodontes, el peso completo, ¿no? Que son... Es un... Mucha gente no le gusta ese tipo de pleito porque no hay tanta movilidad. En este caso sí la va a ver porque... Tyson Fury es el tipo de boxeador. Liviano. Que se asemeja a Mahamer Ali pero no tanto, ¿no? Le da un parecido. Sí, usa mucho el ring, suelta jabs, suelta izquierdas, cruza, se entra y sale. Y sobre todo se mueve, ¿no? Claro. Se mueve. Y es cosa que los pesos completos andan con los pies planos. Así es. Buscando el golpe, ¿no? Como el chonito cuando... Cuando era boxeador, era un temible boxeador, un pegador increíble, ¿no? Pero es que siempre perdía... Yo le decía, hola mi chonito, entra, recibe y sale. Entra, recibe y sale. Y era el revés, pues entra, pega y sale. Y yo le daba malas instrucciones. Y lo noqueaban en el primer round. Todas las perdió en el primer round. Pero el chonito era bueno después del segundo. Claro, cuando ya se iba a sentar. Llegaba, se sentaba y se acostaba. No, un saludo para el chonito. Un saludo al buen amigo chonito. El choniux. Claro que sí. Pero tiró guante, ¿eh? Sí, tiró guante. Pero a la basura. Pero también tiró media, oiga. Estilista. Y bailarín. Eso. Como alguien que yo conozco. Así como usted dice. Sí, pues. Ajá, raro. Mire, me llegaron unas fotografías, oiga. Me llegaron unas fotografías. Luego se las voy a mostrar. Sí, porque estamos en... Se nos va a caer la tola. No, no, no. Luego se las voy a mostrar para que las recuerde. Son agradables. Ah, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, pues se espera una pelea magistral, ¿no? Este sábado. En la presencia de Fury. Y, pues... La gente de los que han peleado con él dicen, ¿cuál es la única fórmula para pelear contra este campeón? Y, pues, la fórmula que tiene Deontay, pues no creo que sea la adecuada porque anuncia mucho. Tiene una derecha temible, pero anuncia mucho la derecha y es difícil pegarle a un boxeador con la movilidad en ese peso de que le llegue el golpe. Pero, pues, tú sabes que las balas perdidas... Existen. Existen y vamos a ver qué sucede. La pelea está lista ya para este sábado. Ahí no hay problemas con el peso, no hay problemas con las cláusulas. Todo está preparado. Y vamos a mirar una pelea interesante en los primeros rounds. Y, imagino que se va a ir imponiendo a Fury en el transcurso del combate, ya que, pues, usa la estrategia de usar mucho su... Mantener a distancia a su rival, porque tiene brazos largos, y cruzar con la derecha. Y, además de que empieza a presionar después del quinto o sexto, algo que los pesos completos, pues, no... No acostumbran. No tienen eso. Entonces, esperemos una buena pelea. Pero, esperemos y veremos. Por otro lado, ya se está hablando mucho de la pelea que será el próximo diciembre. Aunque va a haber peleas con anterioridad, ¿no? Pero ya se está hablando de Lomanchenko. Vasily Lomanchenko y Richard Cami. Acuerden pelear el 11 de diciembre. Nada, pescadito, ¿eh? Vamos a ver... Bueno, pues, lo de siempre, la maestría de Lomanchenko, ese estilo ortodoxo que tiene y esa manera de golpear. Cami, sabemos... Yo sé muy poco de él, pero ya acordaron pelear el próximo 11 de diciembre en el Madison Square Garden, The New Joke. Que viene siendo un joke, prácticamente. Pero un buen joke. Al propietario de la voz que escuchan le ha tocado estar en el Madison Square Garden, donde por ahí han pasado las leyendas del boxeo, de un siglo para acá. Y Frank Sinatra también. Frank Sinatra, es Frank Sinatra. Porque, ¿cuál otra? Para eso le decía Frank Sinatra. No tuvo dos, ¿no? Bueno, Alejandro Armenta dice, no te pandees, Betún. Ay, ¿qué dice? A ver... Nada de eso, Alejandro. A ver, mañana con qué te entretienes. Pues sí. Jackson Guitarele, ese doloroso grito. Lastimoso, lastimoso. Vamos a tener que hacer eco nomás de la pérdida de ayer. Por eso te decía que yo quería que ganaran para el rachón. Pues sí, pero pues no, no, no le hace, no importa. Pero sin pandearse. No se me flexione. Yo te dije que... Usted me dijo. Me lo dijo un loco, es más. Yo te dije que este juego se llama Sinchi. Sinchi, así es. Sinchi. 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 Ay, que están ahí argumentando ya. Resulta que Vasily Lomanchenko y Richard Comey acordaron una pelea este 11 de diciembre en el Madison Square Garden de New York, según varias fuertes informativas, pero fideignas, ¿no? El choque de los campeones de peso ligeros se transmitirá después de la presentación del trofeo Heisman, una de las fechas y horarios más codiciables del calendario en la programación de Tom Rank. Lomanchenko, el campeón del campeón del mundo en tres divisiones diferentes, perdió sus tres títulos en las 175 libras ante Teofimo López en octubre en una pelea muy reñida por el campeonato indiscutido. Lomanchenko 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 tiene un record de 15 victorias, dos derrotas y 11 knockouts. Se sometió a una cirugía para reparar un desgarro del manguito del rotador, de este que cuando a los piches es cuando se les lastima. Este es el manquito del rotador, del boteiro, este es el rotador y ya no funciona, no parece. O sea que lo más indicado, lo más, lo que tienen que hacer es inmediatamente someterse a una cirugía, ¿verdad? Cirugía que esa no es la tummy jump, pero ya la están bien adjudicando, que también te... Que le cambien. El nervio esto, el adheriado, te lo cambian para acá. Le cambian el... le quitan el averiado, el que está mal, por el bueno y inmediatamente se nota la diferencia. Sí, pero en el boxeo también te sirven, te ocupan las dos manos. Así es. Entonces vamos a ver, esperemos que quede bien después de esta cirugía y después de la pelea regresó en junio con un paro en el noveno salto. Esto, recuerden, recordamos, cuando le ganó más a Yoshi Nakatani. Y el ucraniano ya cuenta con 33 años de edad, esperaba asegurar una revancha con Teofimo López más adelante en el año, pero la pelea por el título de López del 19 de junio junto al tratador obligatorio George Cambosos se ha pospuesto después de que el campeón dio positivo por COVID-19. López y Cambosos aún no tienen una fecha o lugar para su pelea luego de una disputa con Thriller que involucra numerosos cambios de fecha. Sin embargo, la fecha para la segunda pelea de Loma en el 2021 siempre ha sido la misma y es familiar. Ha competido en la noche del Heisman dos veces, una victoria por Nacau Técnico en el 2017 sobre Guillermo Rigondiú y una victoria por decisión en el 2018 contra José L. Escopeta Pedroso y el dos veces medallista olímpico y boxeador de peso ligero número dos. Según ya espiguen, el número ocho, libra por libra. Después de que perdió con Teofimo López le bajaron mucho los bonos, ¿no? Porque estaba considerado como el mejor libra por libra. Después que pierde con Teofimo López, qué injusto, ¿no? Lo trasladan hasta el número ocho. Bueno, es lo que siempre sucede, ¿no? Cuando un boxeador está catalogado dentro de los diez primeros o cinco primeros, llega a perder, inmediatamente empieza a bajar. Claro. Pero es mucho. Es mucho, sí, es mucho. Y fíjate, ¿quién iba a pensar que Orlando City salido a Nogalense por adopciones por allá de Cajeme? Él se andaba completando para ir al viaje a pelear con... ¿Allá a Venezuela? No, no, no. ¿Aquí en Estados Unidos? Él cuando se andaba completando para el viaje fue cuando le llevaban como pichón, no agraviando, lo llevaban como pichón a Puerto Rico para pelear contra Juanma López. Con Manuel López. Entonces, ¿cuál iba a ser la sorpresa? Que vence el campeón del mundo. Inmediatamente piden la revancha porque consideraron que había sido una chiripa sin agraviar. Entonces... Pero no te me pandeas. No, 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 de ninguna manera. Entonces, le dan la revancha y vuelve a noquearlo. Y los bonos de Orlando City salido después de ser... Se fueron hasta las nubes. Un boxeador que andaba aquí en los gimnasios de aquí en Nogales Sonora, ¿no? Batallando. Empiezan a llegar las bolsas grandes. Y después, una oportunidad contra Lomanchenko. Y cuál sería la sorpresa de propios y extraños, que sale con el brazo en alto y le... Pues, la primera derrota fue a manos de Orlando City salido. Él es cajemense, pero nogalense por adopción, ¿no? Y fue bueno porque lo tuvimos aquí, Orlando City salido. Y es un boxeador muy callado. Muy humilde. Hoy anda en la política, ya a ver si no... Ya, ya anda. Bueno, está bien, está bien. Si quiere, lo mismo está haciendo el que estábamos hablando ayer, precisamente, ¿no? ¿Estás hablando de José Luis Castillo? No, estoy hablando del campeón reconocidísimo. Oh, del filipino. Del filipino, sí. Sí, pero nomás que también José Luis Castillo, que también estuvo sentado ahí donde estás tú. Así es. Y que tuvo aquella gran pelea con Floyd Mayweather Jr., que le ganó, porque ahí estaba el propietario de la voz que escucha. Y no te vas a imaginar con quién estaba a mi lado. ¿Quién estaba a su lado, oiga? La Chris Ever, la tenista. La tenista. Que yo no le entiendo al tenis ni nada de eso, pero me gustaba verla jugar, porque era una belleza extremadamente bella, con una cara preciosa y un cuerpo de diosa. O al revés. Y daba unos pelotazos que huye, huye, ¿eh? Fue campeona por muchos años en los Wimbledon y todo eso. Claro que sí. Pero a mí me gustaba verla jugar, aunque no le entienda el tenis, ¿no? Y cuál sería mi sorpresa, que me encuentro con una persona en el sector femenino que tenía un conocimiento tremendo acerca del boxeo. El boxeo. Y me estaba haciendo muchos comentarios a mí, yo decía, ¿ma? ¿Y esta? Dice, oye, qué acertada, ¿no? Y me decía, the latinist is ahead, he's winning. Le digo, es José Luis Castillo. Castillo is winning. Y lo me hacía con el codo, he's winning. Y yo la veía, pues no, no decía, no, no podía retratarla. Cuando se acaba la pelea, que se levantó, que le voy viendo el pantalón. Esta es Chris Ever. La tenista. Así es. Y pues, nos tocó ser compañeros de maquinilla. Donde menos imagina uno, se puede llevar una gran sorpresa, ¿verdad? Y sabes qué, Betún, que estábamos jugando ahí. Pues yo se acostumbro a jugar jueguillos de la maquinilla. ¿Y qué pantalón era, a propósito? Era un pantalón. Ya que ese fue el detalle, ¿no? Nomás que muy cambiada de la cara ya, ¿no? Ya no era como antes. También un poco de, ¿cómo se llama? ¿De maquillaje? No, o sea, acné. Acné. Sí, acné y pues, no la reconocí por eso, pero cuando le vi la figura, dije, sí, es. Y luego el conocimiento y chocamos ahí en el, en unas máquinas y le dije, tú eres la tenista, ¿no? Y me dijo, shh, no me hagas de tos. Calle boca, le digo. Sí, sí, me dijo. Nos retratamos. Bueno, me dijo, pero no encontré cámara. Y ese nada más. Lo hubiera llevado a cocina de la ley para que se retratara. Me hubiera hablado y le hubiera prestado mi teléfono, oiga. El cacahuatito. El cacahuatito. Se toma buenas fotografías. Qué cosas, qué cosas, ¿no? Sí. Cosas curiosas. Sorpresas. Y de este, pero no me dejaba ver el crédito por estar haciendo sus comentarios. Pero estaban buenos. Además. Los comentarios de ella. Claro, claro, aparte. ¿Hace cuenta una comentadora de Vox? Una comentarista, claro que sí. En vivo. Sí, pues sí. Decía yo, ajá, sí, sí va a ganar. No estoy conmigo. Yo me quedaba acá porque la pelada estaba muy emocionante. Porque Castillo le tiraba y Mayweather usaba su bendix y usaba todo lo que tenía que ser sus mayorerías. Pero Castillo lo conectaba y lo rebotaba, ¿no? Iba sobre él y aquel se abrazaba y el estilo, ¿no? Y cuál sería la sorpresa, que todos estábamos esperando la victoria. De José Luis Castillo y le alzan la mano a Mayweather. Al malvado. Y le pregunto a José Luis Castillo y me dijo, ¿sabe una cosa, señor? No me gustaría hablar de eso. Pues sí. Ok. Algo, algún arreglo. No sé, algo sucedió. No sé, pero definitivamente fue muy doloroso ver que perdiera a José Luis Castillo un pleito que prácticamente lo tenía. Que lo había ganado, ¿no? Lo ganó pulso, definitivamente. Ahora a vernos, pues nos queda tiempo para irnos a donde tú no quieres ir, Betín. ¿A dónde, Betín? A la apasionante mundo del béisbol. ¡Palo a los yanquis! ¡Béisbol! Y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Ahora sí abra su ronco pecho. Los medias rojas de Boston, con una maestría increíble, apabullaron, humillaron a unos yanquis que, pobrecitos, parecían pichones ahí. Cabizbajos, ultrajados, maltratados y... Violentados. Y fracasados, ¿no? La tristeza que se reflejaba. Pero ya estaban derrotados desde el tercer inning. Betún traían la caretita ya de... ¡Ay, ya les dijeron, alivianense, si todavía no se acaba el juego! Pues sí, pero no lo hicieron, no hubo quien les levantara el ánimo. Puras caras tristes, caras largas y... Los ojillos, así ya... Sin luz, sin luz. Húmedos. Humedecidos. Y luego ya... Faltaron las palabras del Betún para alentarlos. Sí, pues... Está difícil, pero no imposible, muchachos. ¡Eso! No, pero es que para esto tienen a su manejador. Él es el indicado que tiene que decirle siempre. Adelante, denle duro. ¡Habla, Boquetabla! ¡Alejandro Almenta! ¿Quién sabe qué tantas cosas quería? Que me pusieran la camiseta y que... Ya, es cierto. ¡Palo! Vale más que reconozca a Alejandro y ni modo, no, no sucede nada. ¿Y si les dieron palo a los yanquis? No pasa nada, no pasa nada. ¿Y? No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Nada, simplemente no lo vamos a ver con el camisetón de los yanquis a ustedes. Que te hubiera servido a ti para que te cubrieras el carro también. No, no, sí, sí, sí. Seguramente. Claro que sí. Sí, seguramente. Pero no, no, no se pudo. Alejandro Almenta, no se frene, déjelo salir de la noticia con gusto o si no... De la noticia con gusto, dice. ...sinceres y diga que le duele y acéptelo. Betún, acéptalo. Lo aceptamos. Que te dolió. Sí me dolió, sí me dolió. Pero no pasa nada. Ramiro Martínez, saludos, señor Félix. Escuchándolos y a sacar la cura con la chiripa y demás. Saludos al Betún. Claro que sí. Que anda bien pandeado, se le nota. Bien pandeadote. Aunque sé que es buena onda, igual que el Machu Picchu y sus buenas carcajadas. Está medio curadón. Y palo a los Yankees. Palo a los Yankees. Y a Saúl, el Canelo Álvarez y pobrecitos los pichones de los Yankees. Pero no te pandees, Betún. No, yo no me pandeo. Y no se pandeen, ánimo, arriba la nogalera. Betún, no te pandees. No me pandeo. Pero hoy es que el año que viene. Ahí vienen. Ahí vienen. Sí, pues los Yankees usaron a su mejor piche era a Severino, que corta, ¿eh? Va a ser la maravilla del próximo, en el próximo año. Aguas. Y luego el novato, esa sensación, Loizaga, que no venía por ahí y dio muchas bases por bolas. Pero Severino no es como Gregorio. No, es como a Vizcarra, hermano. Y no te pandees, Betún. No se frene, déjelo salir y grita. Palo a los Yankees de New York. Pero a mí no me gustaría hacer eso porque no me gusta hacer leña del árbol caído. Imagínate si le gustara. Los Dyers se juegan hoy la vida, ¿eh? Definitivamente. Desde Los Ángeles, California, les informamos que los Dyers de Los Ángeles buscan defender su título de la Serie Mundial entre unos encendidos cadenales de San Luis. El camino para la novena californiana se complicó al quedar en el segundo lugar de la división con una marca increíble. 106 victorias por 56 derrotas. Por debajo de los gigantes de San Francisco con 107.55 con apenas una victoria de diferencia. Diferencia. Y yo le decía al Betún y a ti también, Machu Picchu, que no te hubieran jugando en los juegos de temporada, ya que a lo último, mira lo que les costó. Esas 4 o 5 derrotas innecesarias que tuvieron los Dyers, aquí les hicieron falta esas victorias. Y aunque los Dyers quien sube a la loma, el as Max Scherzer, con un récord de 15-4, lo logró avanzar la postemporada. Tendrá que enfrentarse a unos cadenales en un duelo de eliminación directa, donde el ganador se medirá después con los gigantes de San Francisco. Y aquí también me atrevo a decir que el ganador se va a sacar la rifa del tigre, porque los gigantes de San Francisco están jugando buen béisbol. Estoy muy orgulloso de nuestros jugadores y por lo que pasamos y ganar muchos juegos. Fue una gran temporada regular, hay que darle crédito a los gigantes, porque tuvieron una temporada regular aún mejor, aseguró el manager azul Dave Roberts. Por otra parte, los pájaros rojos, la otra novena protagonista del juego de la Liga Nacional, quien manda a abrir a su mejor caballo. Este es el caballo de Hacienda Aram Wainwright, con un récord de 17-7. Dios le sorpresa en el último mes de la campaña regular, al ganar 17 juegos consecutivos para llegar a 90 triunfos por 72 descalabros. O sea que este amigo, Wainwright, es un verdadero pitcher, no es ningún jovencito, tiene bastante experiencia allá, está acostumbrado a las luces, a los reflectores, a lo que equivale a tener 60, 70 mil almas en un estadio, o sea que no creo que eso lo vaya a intimidar. La ventaja que le vemos a los Dyer es que será el juego ahí mismo en el Dyer Stadium, y vamos a ver qué sucede. Si vienen los dos por ahí, será un duelo de titanes, y si los dos pitchers vienen por ahí, me atrevo a decir que los Dyer de Los Ángeles saldrán con la victoria, con el brazo en alto, debido a que tienen un equipo, un aporreador desde el primero hasta el octavo bat, todos se van para la calle, todos se van para las gradas. La batalla tendrá un toque picante, pues en ambos equipos se encuentran lanzadores mexicanos, el sinaloense Julio Urias, con los Dyer de Los Ángeles, y el sinaloense Giovanni Gallegos, con los cardenales, quienes podrían subir a la lumita si su equipo lo requiere. Julio Urias, de la única manera que lo podríamos ver en la Serie Mundial, es que si ganan este juego, porque este es de juego de muerte súbita. Así es. El que pierda se va para su casa, y sería doloroso, porque los Dyer de Los Ángeles, aunque quedaron en segundo lugar, tuvieron más victorias que ningún otro equipo, excepto los gigantes de San Francisco, entonces, para mala fortuna, estaban en la misma división, y fue un juego mínimo de diferencia únicamente. De la manera que están jugando los Dyer, y de la manera como están bateando, los coloca como favoritos, aunque no amplio, porque están bajo la serpentina de Winright, que es todo un picherazo. Todo va a depender de cómo venga por ahí, y cómo aprovechen los mínimos errores que pueda hacer el picher, tanto Scherzer como Winright. Muy bien, esto también va a ser muerte súbita, ¿no? Sí, sí. Ah, caramba. El que gana se va para su casa. Uf, el que pierda. Mejor que se vaya para su casa, porque en mi casa no hay mucho espacio. El que pierda, mejor que se vaya a comprar ese agate, ¿no? Se va a ir a mirar los juegos en la mejor butaca del mundo. Alejandro Almenta, mañana será palo a los daies. Agarra a barco de nuevo, y no te vayas a pandear también por esto, Betún. No, pero ¿por qué tú? No, el que se va a pandear es otro. No, pero ¿por qué la raza? No, 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 no se meta con la raza. No, pero ¿por qué la raza? O sea, que ahora estamos curiosos. La raza tiene todo el derecho, porque están con nosotros. Opinan lo que quieren. Sí, Betún, pero lo que no agarra es la onda. A ver, dígame. Es que porque el que pierda te tienes que pandear tú. No le hace. Ya perdieron los yanquis y ya estás flexionado. Así es, usted lo dice. Los daies y te vas a flexionar. No, usted lo va a hacer por mí. No, hombre. ¿Cómo no? No, yo soy un aficionado. No, usted no. No, no, no. Usted es aficionado y punto. Ahí la dejamos. Yo no ando con que, ay, qué pobrecito. Que a Chuchita la voltearon y que se... Que aquí la puse, que ya no está, que yo creí, que yo me imaginé. No, 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 no. No, usted no. Usted no. Que gane el mejor. Y que pierda el peor. ¿Qué puede pasar? Pues, bueno, chau. ¿Cuál es el problema, Diego? ¿Qué puede pasar? No pasa nada, no pasa nada. No, no, chaval, no, hombre. Miren, mis adorados chiquitines. No se acongojen, hombre. Porque si el matrimonio fuera bueno, papá Dios estaría casado, Betún. Interprete mi silencio mejor. Ese es mi Betún. Alejandro Almenta, no te pandees, Betún. Perdimos y punto. ¿Qué puede pasar? Nada, perdimos y punto. Pero tú no perdiste, ¿por qué perdiste tú? Nada, no, no perdí nada. Perdí el gusto, simple y sencillamente, de verlo usted portar la playera de los, ¿eh? No, yo no apuesto para la payasada. Ah, miren nomás. Seguramente. Miren nomás. Tres preguntas calientes para los Yankees, para ser, tras ser eliminados de la postemporada. Errores mentales. El béisbol no les dio la gran actuación del mexicano, tucsonense Alex, Alex Verdugo, que se despachó con un doblete productor de una carrera. Pero produjo tres carreras. Sí, y luego un doblete productor de dos. Así es. O sea, para ser el mayor productor. Y es lo que me da muchísimo gusto a mí. Y luego también el honrón de Bogas en el primer inning, donde ahí ya se desmolarizaron los Yankees. Y el pitcher, pues, también andaba cabizbajo y me imagino que tú debes haber estado también con una chillona ahí, ¿no? No, fíjese que no. No, la verdad no, porque yo anduve afortunadamente ocupado. Seguramente. Sí, cómo no, oiga. Seguramente. Hay una llamada, oiga, un saludo yo creo para usted. ¿Tenemos un llamadillo? Sí, este, está con nosotros Pepe Reyes. Ahí está Pepe. Pepe Reyes, el campeón. Pero vamos a ir a la ID primero. Ah, dale. K.O.F.H.F.M. Máxima 99.1 Nogales, Arizona Máxima 99.1 Only His K.O.F.H. Máxima 99.1 Nos vamos a la línea telefónica y allá tenemos, por allá por Beckerfield al papucho de papuchos Pepe Reyes ¿Qué dice mi campeón? Licenciado ¿Cómo dices tú? Licenciado de qué? En administración de sorpresas Licenciado en administración de sorpresas Muy buena, muy buena ¿Cómo estás mi querido amigo Oscarín? El popular Machu Picchu ¿Y está por ahí el Betún? Sí, el insalible Betún Vizcarra Aquí estamos Shemali Un saludo para ti Ándale, saludos a los tres personajes centrales de Máxima Pepe aprovechando la recta para que no se nos quede todo el atole ¿Qué te pareció el juego de día? Donde los Yankees de New York les dieron palo Oye, estuvo formidable Esa sexta entrada Increíble Increíble Llena de emoción Todo, todo, todo Lo vi completito el juego Y qué barbaridad La cara que tenían los Yankees y su manager Nunca voy a olvidarlo Y me acordé de ti por lo de los Yankees de New York Y mira Es una cosa Pepe Que nos vamos a interrumpir un poco Porque tenemos un pequeño delay por la llamada Pero pienso que los Yankees cometieron muchos errores mentales Fíjate Fíjate que sí, estuvieron un poco lentos mentalmente No les resultaron las jugadas No se adivinaban unos a otros lo que venía Y los agarraron en la maroma, pero bonito Fíjate, cortaron un gran rally Cuando Stanton pegó aquel tablazo contra el monstruo verde Donde mandaron a Aaron Judge Que no es un jugador que se distingue por su velocidad Lo mandaron desde primera a tercera Y el errorzote que hizo Cuando cruzó por la segunda almohadilla Y dio la vuelta de sota por todo el shortstop Y ahí es donde el coach debería de haberlo parado Porque no iba a llegar Ya que lo esperaron Lo esperaron Hizo una curva que era una circunferencia Era imposible Y no supo calcular su distancia para home Y agrega de que no es de mucha velocidad Es grande, pero no es rápido No es ligero Exacto Hiciste que me acordara de Mookie Betts Que ese hombre es rapidísimo Bueno en el VAT Y bueno en el fildeo Increíble, ¿no? El Mookie Betts o Tria Turner Hubieran llegado parados a home Oh, sí, claro Y luego esa elegancia del Tria Turner Cuando se barre en home Que elegancia Es lo que le digo al Betún Sí, parece una gacela Que baja a home Y en cámara lenta se levanta Y sigue caminando como si nada, ¿no? Se barre tres meses antes Tres metros antes de llegar al home Y cruza el home otros tres meses Y cae parado allá Y cae parado Y va caminando sin sudar Sin nada Y lo más curioso es que no es un jugador corpulento Y tiene un poder increíble Porque se va varias veces para las gradas en un juego Líder de bateo en las grandes ligas 22 años de edad Una gran promesa Quiere decir que los Tigers tienen ahorita Al máximo ganador en Urias Julio Urias y al máximo bateador Y que no te extrañes si le dan el bate plata a Urias Porque es el mejor pitcher bateador Y pues lo lastimoso es que no lo tienen todavía aún De que bajó su porcentaje de carreras limpias admitidas Abajo de trescientos No lo tienen considerado para el Saiyan Para el Saiyan por esa manchita ahí Pero ojalá que logre algún Algún reconocimiento justo, ¿verdad? Y él sabe, él está consciente Mira, mi apreciado Papucho Como te dice el Betún El Betún te dice Mi adorado Papucho Te digo, mi apreciado Papucho No, 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 no El Betún me dice Chemaly Sí, pero acá en la sorda te dice Mi adorado Papucho Ah, ok Oye Oye Fíjate que Definitivamente Algo anda pasando con los days de Los Ángeles No sé cómo ande del brazo Max Scherzer Porque en su más reciente actuación Nos quedó de ver Nos quedó de ver Y por el otro lado Adam Winright Estaba tirando unos juegos geniales Maravillosos Y que no te extrañe Que va a ser un duelo de titanes El día de hoy Si Scherzer Hace sus acostumbradas Actuaciones Exactamente Ya tengo preparados los machos Las botanas Las alitas de pollo Y un asfal físico Para estar ahí Este Texteándolos tú y yo Y comentando sobre el juego Mi querido Oscar Eso esperas Ganador Un pronóstico Mi campeón El Dyers Van a ganar A Cardenales de San Luis Por el son De cinco carreras A cuatro Ah caray Ah caray ¿Cuántas carreras Le van a meter así A los Dyers? Cuatro Esa Esa me la inventé ahorita Oye Fíjate que Que los Dyers Van a tener que echar Toda la carne al asador Y estar listos Y estar listos Por si Scherzer No viene por ahí Como en el juego anterior Que es lo mismo Que le pasó a los Yankees De New York Porque Cole Desde el primer inning Desde el primer lanzamiento Enseñó Que no traía nada En la En la de ciento ocho costuras Y es una estrella Un as El Gary Cole Fíjate En esa sexta entrada Pasó de todo Y pues ya van Los Medias Rojas De Boston A la serie divisional De la Liga Americana Contra los Rayos De Tampa Bay Mañana jueves En St. Petersburg Florida Wow Para andar allá Y ahí Que pronóstico Puedes dar Bueno Ahí yo pienso Que como están Inspirados Los Medias Rojas Del Boston Van a derrotar A A Los Rayos De Tampa Bay En el primer encuentro A poco Sí, mi campeón Sí, vas a ver Mire mis palabras Apúntale A Apúntale Ya está totalmente Grabado Todo esto Shemali Fíjate Es un gustazo De veras Tener la oportunidad De saludarte De saludarte a la distancia Y a ver si más adelante Más adelante Tendrías tú la oportunidad De darnos a conocer Que tu opinión Sobre cómo está Resintiendo por allá California Lo sucedido Hace Hace uno Un par de días ¿No? ¿A qué te refieres? A lo A lo que Sucedió con el apagón Yo sé que se está Resintiendo mucho Por allá Pero más adelante Veremos eso Sí ¿Hablas del apagón De Facebook? Así es Una locura Eso fue una locura No cuesta No cuesta Una parte Retomando el relato Fíjate que La ventaja Hay ventajas Pues por ambos lados ¿No? Debido a que Los pájaros rojos De San Luis No tienen jugadores Lesionados Pero van a jugar En Los Ángeles, California Que es donde participa El jugador número 10 En el béisbol Que tiene mucho que ver Los Dalles Tienen dos lesionados Dos No lo muevas ahí Hombre Machu Picchu Es muy traviesco Oye Fíjate que los Dalles Tienen a Max Mansi Lesionado No se sabe Lesionado Creo que Beringer va a curir La primera base ¿No? Parece que Él va a ser el encargado Con su nuevo corte De pelo Dice que se lo Se quitó la melena Para buena suerte En esta serie divisional Esperamos que despierte Con el tolete Y se despierta Los Dalles Ganan Bueno pues Los gigantes Mañana Y van a Van a Los gigantes Esperan al ganador Entre Dodgers Y San Luis Y yo quisiera Que tú me digas Tu pronóstico De Dodgers Y Cardenales Dodgers Y Cardenales Desde esta Mente Un pronóstico Muy acertado Los Dyers Si no ganan Pierden Eso si te lo ganas Está muy arriesgado El pronóstico Pero pues Es infalible Exacto Y como decía El señor Yogi Berra En paz descanse El juego No termina Hasta que termina Así le dice Al Betún Otra cosa No van a contar Con Clayton Kershaw Tampoco No pues Están dos Tremendos Jugadores Descansaditos Por la lista De personas Lesionadas Espero que El Dave Robert No nos quede De ver Y que Haga de vez en cuando Un ladito La computadora Y los cálculos Y se ponga a pensar Con el hígado Con el corazón Los riñones Y el páncreas Y hagan a decisiones Humanas Inteligentes Claro Y que deje el librito También Y que se meta En el juego Claro Debido a que los Dalles tienen Un tremendo Trabuco En Betts En Corey Seager En Tia Turner En Smith El receptor Después viene Turner El del tercera base Después llega Paul Leck Que está batiendo Como nunca Después creo que Va a venir A Taylor Y como Octavo Va Tendremos A Beringer Que si despierta La locura Chico Ya tu sa Ya tu sa Si Que barbaridad No me atrevo A darte un ganador Porque Hay que tomar En cuenta Que El pitcher De los Pájaros Rojos De San Luis Adam Winright Es un caballo De Hacienda Y viene Y está tirando Con todo En estos momentos Ahí va Acá Ahí va a ser La diferencia Como sube Max Scherzer Si sube Como nos tiene Acostumbrados Los que vamos A salir ganando Vamos a ser Nosotros los Aficionados Al béisbol Una de las cosas Que me gusta mucho Cuando está lanzando Scherzer La concentración Y el enfoque En su trabajo Es increíble Es increíble Él se olvida De que hay 60 mil almas Viéndolo Y 60 mil pares De manos Aplaudiendo 60 mil gargantas Apoyándolo O no apoyándolo Pero él Se encierra En su trabajo Y es increíble La concentración Que él tiene Ha salido De muchos problemas Debido a su concentración Ojalá Que la responsabilidad Que conlleva Este encuentro No lo No lo Minimize Y que logre salir adelante Porque de que puede Puede Claro Lo único que me Concierne Bueno que me Preocupa un poco De Mercer De Scherzer Es que si Que no vaya a tener Una actuación Como en su más reciente salida Donde fue Un desastre Le anotaron Cuatro carreras En cinco innings Cosa que Que nunca había pasado En toda la temporada Sí Cuando un lanzador Se pone nervioso Pierde el control Por los ataques Ya sea Home runes O hits Ahí está El problema Ahí está el problema Tiene que sobreponerse A esa presión Y salir adelante Pero bueno Esperemos Y veremos Hay que desearle lo mejor A nuestros queridos Bayers Y pensar en azul Así ¿Cómo está el ambiente Por ahí en Los Ángeles Referente al juego Del día de hoy? Bueno Hay mucha expectativa La gente está haciendo Planes ya ¿Verdad? Va a estar tremendo esto Mucha gente Con sitúas Las transmisiones Ayer estuve platicando Con Pepe Íñiguez Uno de los cronistas De jugada por jugada De los Bayers Junto con el señor Jaime Jardín Y Fernando Valenzuela Y Pepe Íñiguez Me platicaba que Eso reviste Una importancia Tremenda Importancia Tremenda Los partidos En Los Ángeles Son Son muy importantes Para todo el público Los que reniegan Queridos compañeros Son Los conductores Que a la hora Tráfico Andan manejando Por esas calles Y esas autopistas Con un trafical Increíble Ya sea que Porque van al estadio O vienen Saliendo del estadio ¿Y cómo le haces tú Mi apreciado Papucho? ¿Cómo le haces? Porque es una locura Mira yo cuando voy A un juego de los Bayers Me voy con dos horas De anticipación Para no tener que esperar En la entrada Mucho tiempo Estaciono Inmediatamente Nos tomamos posesión De los asientos Ahí en el estadio Y luego Luego A comprar Una chela Y dos Boyer Bugs Y en la salida Y en la salida A la tiendita Si está el juego Aburridón O algo así Vamos a la tiendita A comprar un souvenir Un recuerdo Una gorra Una camiseta Y vámonos Al estacionamiento ¿Verdad? Sí Esa es la clave Que todo el mundo hace Yo acostumbro Bueno acostumbraba Es mucho que no voy Por ahí Para el octavo Me salía Pero pues traía El radio en la mano ¿No? Claro Entonces Me gustaba mucho A Vince Cody Escucharlo Y ahora pues A Jaime Jarrino Que se retira ¿No? Se retira Y Pepe Íñiguez Nuestro querido amigo Va a tomar su lugar Se va a buscar A otra persona Para hacer Otros tres Innings O Me comenta Pepe Íñiguez Que a lo mejor Él Se hace cargo De todas las nueve Entradas Y Fernando Valenzuela Comentando también En las nueve entradas No se sabe Jugada por jugada Pues deberías De contarte Mi campeón Pues fíjate Que me encantaría A ver Este Si llegamos a un acuerdo Si para que nos consigas Boletos Y que Y que a mí Me consigas uno Donde pueda ir A desparramarme Con toda mi humanidad Pensé que ibas a decir Para brindarte El aplauso Por ese logro Pero no Luego luego La consecuencia Luego luego Ese desde ya Felicidades Y ojalá Y si proponte Porque si no te propones Tú me propongo yo Ok Si Y tú tienes Mejor oportunidad Que yo Por tus conocimientos En el rey De los deportes No te creas Ahí también Le hago la lucha Además Yo soy muy bueno Para las cuentas Pero para los cuentos Mejor Ándale Hablando de cuentas Y cuento Si me lo permiten Muchachos Les tengo un breve resumen De los casos De coronavirus Tanto en el condado De Kern Como en el condado De Los Ángeles Aquí en el condado De Kern En donde Radico yo En la ciudad De Bakersfield A una hora Y veinte minutos Al norte de Los Ángeles En el condado De Kern Se registraron Ayer Doscientos setenta y seis Nuevos casos De coronavirus Y siete Nuevas muertes En el condado De Los Ángeles Se registraron Ayer Novecientos sesenta y cuatro Nuevos casos No hubo muertes Afortunadamente Y bueno El total de casos Ya en Los Ángeles Es de un millón Cuatrocientos sesenta y cuatro Mil Setecientos noventa y tres Muchachos Ah caray Ah caray Pepe Sí Para despedirte Y porque vamos a tener Una entrevista La pregunta que te hizo El Betún Ya no vamos a hablar De deporte ¿Cómo reaccionó El pueblito De ahí De Los Ángeles Con ese apagón De Facebook Que hubo interferencia A nosotros Nos afectó aquí Y te pregunto ¿Cómo reaccionó La gente allá? Pues muy inconforme Mucha gente Está pensando En un hackeo grave Están pensando Pues eso fue Premeditado Y están pensando Que Fue el robo De identidad El asunto De las cuestiones Financieras La personalidad La privacidad De la gente Están muy inconformes Y esto sucedió En Facebook Y sus afiliados Los Instagram Y Whatsapp Tardaron Muchas horas En recuperar Y eso Se recuperó Lentamente Yo no sabía Lo que estaba pasando Temprano Quise mandar Unos Unos comunicados En Facebook Y estaba batallando Yo pensé Que mi teléfono Tenía poca carga Que era porque Mi teléfono Tenía poca carga O que estaba En un área Donde no había Recepción Pero luego Me di cuenta En las barras Del servidor Que yo tengo De la compañía Que estaba bien Había tres Cuatro barritas En acción Tenemos cobertura Pero Estaba Desconchiflado El famoso Facebook Y ahorita Están los dimes Y directos Con todo Lo que pasó Fíjate que aquí Para sorpresa De muchos Para la una De la tarde Ya estaba El servicio Restaurado No sea ya Aquí fue más tarde Aquí fue más tarde Sí porque es enorme Por allá El pueblito ese Sí Es tremendo Por acá Y el crecimiento Sigue Pero lo bueno Es que ya estamos Conectados otra vez Ahí te mando yo Mis mensajitos Mis domas Mis pensamientos Mis reflexiones El problema Es que tú no me contestas Con palabras Nomás con un dedo Gordo para arriba Y es todo Es que el problema Que tengo yo contigo Es que tú no contestas El teléfono Mi campeón Estamos hablando De escribir Compadre No Pero yo ya Cuando llego a la casa Ya no me gusta escribir Porque No 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 Necesitas mejorar En eso Para ver A ver A ver Que piensas Pues Yo soy Old fashion Me quedé en la onda De la licuadora De la tostadora De pan Aquí no se desmiente A nadie El Betú Si le gusta andar ahí Piquel y piquel Igual que el macho pichu Andale Pero pues el propietario De la voz que escucha Ya anda Sobre el séptimo piso Andale O sea Oye Mi hijo El menor Cristian Cuando le preguntan De las redes sociales Y todo eso Dice Ustedes los milenials Y que no se que No dice Mi papá es más milenial Que yo Dice Él me gana Dice La red A mí Me gusta mucho Promover mi programa Promover la radio Los eventos En los que participo Y me gusta mucho Comentar Interactuar Con la gente El asunto está En que cuando hay Diferencia de opiniones La otra parte Se pone medio flamenca Y tienden a ser groseros Entonces yo Ahí yo Huyo a la francesa Me salgo Muy a la francesa Con palabras Pues decentes No No Que pisen callos Y no tiene caso Discutir en redes sociales Con nadie Y mucho menos Si te avientan groserías A ver Betul Vamos a despedir a Pepe Reyes Con tus palabras No claro que si Nos da muchísimo gusto A Chemaly Recibirte como Siempre que tienes oportunidad Porque La verdad es un mundo De diferencia Lo que sucede Por allá en California A lo que sucede Por acá en el condado De Santa Cruz Pero pues Siempre nos da muchísimo gusto Recibirte como tú Te mereces Y pues Un reconocimiento A todo lo que haces Por allá Y sobre todo A las cosas Que compartes con nosotros Así que Como siempre Aquí estamos Para recibirte Y para compartir Las cosas Que suceden Tanto allá Como acá Ya sabes Un placer Saludarte A toda la gente De por allá De California Gracias a Chemaly Y aquí estamos Para que Cuando tú gustes Pues puedas compartir Esas cosas interesantes Con nosotros Y me encanta Y me encanta hacerlo Gracias 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 de todo corazón Mi querido Machu Picchu Mi querido Betún Beto Y mi querido Oscarín El jefe mayor Gracias Gracias Ya una pregunta Una pregunta De este Sigues amenazando Con venir Fíjate que sí Voy a ir para allá En la primera semana De noviembre Con el favor de Dios Benditos a Dios Para que nos agarre Percinados Sí Por favorcito Porque tienes que invitarme A los chilaquiles A los mejores chilaquiles De Nogales Sonora O Nogales Arizona Y luego Me debes Este Una Reunión En el Chiltepinos Ya dijo Los chilaquiles Ya están listos Se llama Chiloquiles Te van a fascinar Chiloquiles Te van a fascinar Es otro rollo Es otro rollo Y de ahí se van a ver La pelea del canelo Dale Aquí le va a tocar A tu tío Y nos vamos a llevar Al Betún Pero el Betún Siempre anda ocupado Afortunadamente No Betún Dime Danos tiempo Danos tiempo Claro que sí Relájate Betún Relájate Relax Relax Muchísimas gracias Mi campeón Ya estamos en contacto Y suerte Porque aquí me están diciendo Decir que mañana Ah no Dice que mañana Les van a dar palo A los Dyers No Ahora juegan Y a tus palabras Ahora ganan Ahora ganamos Con el favor de Dios Última cosita ¿Qué vas a tener De botanas Ahí en tu casa? Ufa Marufa No te quiero decir Porque voy a despertar El apetito De muchos Radioescuchas Ya que Tenemos una gran variedad De mariscos Tenemos comida mexicana Comida oriental Y ricas zambarinas Y vinos Tanto Pues vinos De la región E importados Y sobre todo Que nunca falte El rapper Mondavi De California Con el Cabernet Sauvignon Entonces Mi querido Betún Mi querido Machu Picchu Prepárense A hacer el programa Solos Solos mañana El señor jefe No va De plano No te preocupes Ya tenemos Ya tenemos La costumbre Pero eso sí Lo que nunca le falla Es a su gustado Segmento de deportes Un programa Sin el Deporte Pues narrado Precisamente Y platicado Por el señor Félix No es un buen programa Es la verdad Muchas gracias Muchas gracias Muy agradecido Muy agradecido A ti Segundo tus palabras Gracias Seguimos en contacto Mi campeón Y que tengas Un excelente día Bendiciones a los tres Gracias Saludos amigos De ambos locales Chao Fueron las palabras De Pepe Reyes Allá lo identifican Como Pepe El Papucho Reyes El Betún Lo tiene como Chamal Y López Reyes Pero eso No tiene la menor importancia No, no, no De ninguna manera Él bien sabe Él bien sabe Que se hace Con el mayor respeto Y cariño A ver Betún Ahí tenemos A ver una llamada Con veintitrés Buenos días ¿Qué pasó mi campeón? Muy bien Pero Félix Me pongo En tu piso El Palo A los Yankees Les dieron Palo Fíjate que yo no lo quería decir Pero pues ya lo dijiste tú Y Palo A los hoy En mañana No es ahora el juego Pero mañana Le van a dar Palo Estoy bien No Tienen malados El Wink Andre Manuel López Obrador Es su equipo favorito Los págaros rojos Pero ya les echó la maldición Siempre admiró a Ossie Smith Con el número uno en la espalda Ossie Smith Me tocó verlo Jugar de infinidad De la República Dominicana Mike Smith Un tremendo Conronero El mago de hoy Y no ha visto Ah no Ese es el shortstop El que estás hablando Tú y yo estoy hablando De Mike Smith Ah Mike Smith Sí, 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 sí Es lo que lo esperaron Y ese es un estrellón Steve Carton Se retira una gloria Del Ray Ball Dijo Joel Bojórquez Cuando se retiraba Steve Carton Definitivamente Un picherazo Un picherazo Y mira Y a Biden Lo pasan ahora Con el 40% De aceptación En una revista En México Ahí le va a llegar La nota por ahí Bueno, vamos a ver eso Porque Ya vamos a tener Mucha presentación Republicana aquí Y no Es que Ya ven a retomar Que no Es que La respuesta Dominicana Era nada más La unión Era eliminar A Donald Trump Ellos tienen Su guarida Los republicanos Y ya Ya no va a tener Ese respaldo El Biden Pues sí Pero ten en cuenta Esto mi campeón Que las personas Son como los libros Unos te engañan Por la portada Y los otros Te sorprenden Por el contenido Entonces Le hay que darlo Por vencido Al señor Joe Biden Porque todavía Le queda mucho tiempo Y cosas por hacer No, no Es que Ya se ocupó La popularidad 2024 no gana Sí, sí Definitivamente Igual con el viejito El viejito de allá De André Manuel López Obrador El 64% De esa pasión Ni compra el pego Son mentiras Hombre Yo estoy viendo La realidad Allá es mucho Facetismo No te apasionas Señor No te apasionas Betún Betún es muy escéptico Pero es más Qué nuevas Qué nuevas Crávate esta Mi campeón Que las personas Son como los libros Unos te engañan Por la portada Y otros te sorprenden Por el contenido ¿De qué se ve De la baja de Biden? Dicen Por la mala salida Del ejército De allá De De Alejandro Oriente Escúchame De el país Sí De Afganistán Lo que pasa Es que tenía que ser Campeón La onda con los migrantes Y que ha aventado Más mexicanos Que nunca Igual que Y que va a la Coama Campeón Árale Gracias Gracias Oye Cómo no Campeón Pues si estaba Costando un millón De dólares al día Eso de Afganistán Así es Son las once Veintiséis Tenemos que ir Por la chuleta Oiga ¿Tan pronto? Ya oiga O si quieres Nos quedamos ¿Tanto? No No vámonos Por la chuleta Vamos y regresamos Sin la chuleta No sigues Las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve Uno A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy Dio Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Punto uno Yo tengo días Es nuevo a Medicare O está por cumplir Los sesenta y cinco años Llámeme Soy su agente local Natán Carreño Al número Cinco veinte Dos seis cero Cuatro siete Seis cuatro Quiere saber Si es elegible Para beneficios dentales De visión Y auditivos Yo represento Los seguros de Medicare En su condado Quiero ayudarle A escoger el seguro Adecuado A sus necesidades Mi nombre es Natán Carreño Llámeme Al cinco veinte Dos seis cero Cuatro siete Seis cuatro ¿Acaso le están cobrando La parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local Medicare Consultants of America Ellos pueden analizar su situación Y ver si usted califica Por programas Que le pueden pagar Su parte B de Medicare Llámeles Estarán encantados En ayudarle Su número es Cinco veinte Cuatro cero cinco Siete tres diez Encuéntrenos Estamos enfrente El restaurante Zulas Nuestra dirección es Nueve ochenta y uno North Grand Avenue Suite dos Visítenos Queremos ayudarle Medical Consultants of America No se conforme con menos Junes Tax Accounting Tiene más de cuarenta años en el negocio de impuestos y contabilidad Desde mil novecientos setenta y siete Confía en Junes Tax Accounting ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio Junes Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar Ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad Visítenos Estamos ubicados en el diez treinta y uno North Banker Avenue Aquí en Nogales, Arizona O contáctenos llamando al número quinientos veinte dos ocho siete treinta y seis ochenta y uno Confíe en Junes Tax Accounting En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable Para los jóvenes tenemos un grupo llamado YADA donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad Para más información llama al quinientos veinte dos ocho uno cero cinco siete nueve Juntos podemos hacer del condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas La vacuna del COVID gratis, segura y eficaz No requiere identificación y estará disponible todos los miércoles y jueves del mes de octubre en Nogales, Arizona Miércoles, Borderland Food Bank ubicados en el doscientos setenta West Produce Way en Nogales, Arizona Desde las nueve de la mañana hasta la una treinta de la tarde Y los jueves en el City of Nogales, ubicados en el seis ochenta y seis North Western Avenue, Nogales, Arizona De nueve de la mañana a una treinta de la tarde Para más información, favor de comunicarse a los teléfonos Uno ochocientos treinta y tres quinientos sesenta y siete sesenta y dos cuarenta y siete Otra vez, uno ochocientos treinta y tres cincuenta y seis siete seis veinticuatro siete Después del fin de semana, nada mejor que Cocina La Ley Oye, qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en Cocina La Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos Es más, ahorita vamos por unos El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? Les queda mejor que la comida de mi pueblo Pues, ¿qué no sabías que Cocina La Ley tiene más de veinte años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores Sí, toda esa experiencia le respalda Cocina La Ley, los expertos en crudología Por la entrada de Paco en Sons Abierto de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde Rápido y bien saboso Dos ochenta y siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco Cocina La Ley, los expertos en crudología Es KOFH Máxima noventa y nueve uno Muy buenos días, es Máxima precisamente con este su noticiero al máximo Un noticiero justo a su gusto, sí señor Bueno, la pregunta que anteriormente le hicimos a Chemaly López Reyes allá en California Pues es precisamente porque impactó no nada más a nivel aquí en Estados Unidos Sino a nivel mundial ¿Saben ustedes cuánto perdió este señor Mark Zuckerberg? Que es el mero mero de estas plataformas Pues perdió nada menos de su fortuna personal No de su compañía, de su fortuna personal Él perdió cinco mil novecientos millones de dólares Es lo que se está asegurando en los medios impresos ¿Por qué perdió tanto? Bueno, mire, de acuerdo con Bloomberg La fortuna de Zuckerberg se habría reducido Hasta alcanzar un monto de ciento veinte mil millones de dólares Lo que colocaría al empresario en el quinto puesto de la lista de las personas más ricas del mundo Justo detrás de Bill Gates Cuya fortuna asciende a ciento veinticuatro mil millones de dólares ¿Por qué falló? Bueno, el vicepresidente de infraestructura de Facebook Es nada menos que Santosh Janardhan Explicó que la falla se debió a un error de configuración interno de los routers Que coordinan precisamente el tráfico de red entre los centros de la compañía Y aseguró que también no se vieron comprometidos los datos de los usuarios Bueno, esto es lo que están diciendo Y ojalá que así haya sido Resulta ser que WhatsApp, Facebook e Instagram Padecieron el lunes pasado Este lunes pasado De la caída más grande de sus servicios En la historia reciente de las plataformas El gran apagón de algunas de las redes sociales más usadas en el mundo Duró poco más de seis horas El incidente pasó factura a Mark Zuckerberg Quienes, según una actualización del índice de multimillonarios de Bloomberg Tuvo una pérdida de más de cinco mil novecientos millones de dólares De su fortuna personal Bueno, ¿Cómo perdió tanto dinero? Las últimas semanas han sido especialmente difíciles para Facebook Y las demás plataformas asociadas a la compañía Que vienen siendo Instagram y WhatsApp Todo comenzó con una publicación en el Wall Street Journal Que cuando a la ex gerente precisamente de productos de Facebook Frances Hannigan Quien filtró precisamente miles de documentos internos de la compañía Que exhiben una serie de irregularidades Que dejarían o dejaban ver la poca atención Que estas plataformas dedican para combatir problemas Que perjudican a los usuarios Entre las revelaciones más importantes de Haugen Que es precisamente esta persona que estuvo trabajando Creo que es aproximadamente como dos años Creo que duró trabajando para Zuckerberg Entre las revelaciones precisamente Se habla de los protocolos ineficientes Para evitar que narcotraficantes y delincuentes Usen Facebook para promocionarse Una demanda con un grupo de accionistas Y una investigación interna que revela Que Instagram podría ser perjudicial Para la salud mental Bueno, esto es simple y sencillamente He hablado así a grosso modo De forma impresa ¿Cuánto perdió Mark Zuckerberg Por el apagón de las redes del lunes pasado? Bueno, algo así como cinco mil novecientos millones de dólares ¿Qué te parece, Cris? Increíble, ¿no? Pero cierto Pero cierto Once con treinta y seis Y una noticia de último minuto El tío Teo en Escuela Secundaria de Texas Deja a cuatro personas heridas En Arlington, Texas Un joven de dieciocho años Abrió fuego dentro de una escuela secundaria En el área de Dallas Dando a cuatro personas heridas antes de huir Dijeron las autoridades Hoy miércoles El tiroteo ocurrió en Timberview High School En Arlington Que es parte del área metropolitana De Dallas Fort Worth Las autoridades dijeron Que en una conferencia de prensa El tiroteo ocurrió después De que hubo una pelea en la escuela La policía busca al presunto agresor A quien identificaron como Timothy George Simpkins Dijeron que podría estar conduciendo Un Dodge Charger dos mil dieciocho Silver con matrícula P-F-Y-E Sesenta y dos sesenta El subjefe de la policía de Arlington Kevin Colby Dijo que dos de los cuatro heridos Fue por disparos Tres de ellos fueron trasladados a hospitales Y otra persona se negó a recibir tratamiento Esto no es un acto de violencia al azar Agregó Colby Las autoridades establecieron un centro De reunificación para estudiantes Y sus familias Dijo la policía Estamos confiados en que el agresor Será localizado muy pronto Dijo el gobernador Greg Abbott Y los reporteros Durante una visita a la frontera Entre México y Texas El distrito escolar Dijo que estudiantes y personal Estaban encerrados en aulas y oficinas Timberview Tiene unos mil novecientos estudiantes Entre noveno y doceavo grados Imágenes de televisión mostraron Una línea de ambulancias y vehículos Del departamento de bomberos Fuera de la escuela Pero no se veía a personas siendo tratadas El incidente se produce apenas días después De que un administrador de la escuela en Houston Fue herido de bala El peor ataque en una escuela en Texas Fue en mayo del dos mil dieciocho Cuando un joven de diecisiete años Armado con una escopeta y una pistola Mató a diez personas La mayoría de estudiantes En la escuela secundaria Santa Fe Cerca de Houston Las once con treinta y ocho Y la administración del seguro social Y las oficinas del seguro social Continúan tomando medidas Para proteger al público Y a nuestros empleados Durante la pandemia del coronavirus O COVID-19 Seguimos ofreciendo servicios por teléfono O por internet con cita previa Comuníquese con nosotros A la página www.segurosocial.gov Slash servicios Por internet para más información Son las once de la mañana Con treinta y nueve minutos Once con treinta y nueve Respecto a la nota que acabas de pasar Cris Fíjate que es precisamente relevante Porque aquí en este noticiero al máximo Hemos estado hablando en semanas pasadas En días pasados Precisamente hablando sobre las armas fantasmas Esas armas que se podían conseguir fácilmente A través de las mismas redes Y que ya están siendo prohibidas Y esto es pues muy importante Que no se puedan conseguir armas Que pues de manera facilísima se adquirían Ojalá que se llegue a controlar Todo esto referente a las armas Aquí en los Estados Unidos Una noticia que es importantísima En estos momentos Y que siempre ha sido importante Pero ahora pues hay una claridad Y una pues vamos a conocerla mejor Se advierte la Organización de las Naciones Unidas La ONU de crisis global Por escasez de agua Esto es algo que pues lo podíamos escuchar Hace algunos años Y pues no nos interesaba mucho ¿Por qué? Porque pues aquí gozamos Tenemos suficiente agua y todo eso Pero tenemos que poner mucha atención Ya que se dice en un reporte que concluye Que un 25% de todas las entidades Ciudades del mundo Padecen la falta del agua Esto quiere decir que una cuarta parte En el mundo En todas las ciudades Hay falta de agua Y cada vez esto parece ser Que va a aumentar más Bueno Vamos a ver Desde el año 2000 Los desastres relacionados Con las inundaciones Aumentaron globalmente 134% Comparado Con las dos décadas previas ¿Quiénes son los más afectados? Bueno La mayor parte de las muertes Y pérdidas económicas Relacionadas con inundaciones Fueron en Asia Donde aguaceros extremos Causaron inundaciones enormes Tanto en China Como India Indonesia Japón Nepal Y Pakistán En el último año Agua de menos Vamos a ver Estamos Estos Estos Nombres de ciudades Que dimos anteriormente a conocer Son donde hubo Agua de más Por las inundaciones ¿Dónde ha habido Agua de menos? Bueno La frecuencia de los desastres Relacionados con sequías Aumentó un 29% En el mismo periodo ¿Qué dice el señor Félix? ¿Quiénes han sido los más afectados? Pues simplemente los más afectados Los países africanos Registraron la mayor cantidad De muertes Relacionadas con las sequías Las mayores pérdidas económicas Por sequías Fueron en Norteamérica En Asia Y en el Caribe Esto es muy importante Y es algo que debemos De poner Mucha atención Porque cada vez más Se va a estar hablando Si es un 25% Una cuarta parte De De los países Que les hace falta Agua Pues No sé Que tantos años Vayan a transcurrir Si han transcurrido Dos décadas En este momento Posiblemente En un año Ya se puedan sumar Más países Donde haga falta Más El agua Así que Mucha atención Continuamos Aguas Aguas con el agua 11 con 42 minutos Seguimos con la información Y Mariposa Community Health Center Se complace en anunciar Su nuevo y mejorado portal Para pacientes Totalmente gratuito Y de fácil acceso Visite MariposaCHC.net O nuestra página de Facebook Para obtener Más información Y detalles Sobre cómo registrarse O acceder al portal Si tiene preguntas O necesita ayuda Comuníquese con nosotros Al 522-81-1550 Si, le repito El 522-81-1550 Mariposa Community Health Center Su familia Es nuestra familia Y en Nogales, Sonora Un conductor resulta Ileso Luego de ser arrastrado Por el tren ¿Lo pueden creer? Los hechos suceden En el Boulevard 2000 A la altura de las colinas del Yaqui El conductor de un vehículo sedán Salió ileso Al ser impactado Y arrastrado Varios metros por el tren Al atravesar el crucero Del Boulevard 2000 Y las vías del ferrocarril En las colonias Colinas del Yaqui Sin precaución Este aparatoso accidente Se registró A las 5.40 horas Cuando se informó A elementos de tránsito Municipal Vía radiofrecuencia del C5 Sobre el hecho Trasladándose al Boulevard 2000 Y crucero Con vías del ferrocarril Una vez en el lugar Los oficiales de Vialidad Observaron Que se trató De un Chrysler 300 Modelo 2006 De color negro El cual había sido impactado Por la locomotora 4013 De Ferromex En el sitio Se entrevistaron Con Luis De 38 años Que Conducía El vehículo Y les manifestó Que al venir Conduciendo Sobre el Boulevard 2000 De oriente A poniente Y al cruzar Las vías del ferrocarril No se percató Que venía el tren Y fue impactado Dijo que la locomotora Lo chocó justo En la puerta Delante Derecha De Y lo arrastró Unos 10 metros Aproximadamente Sin resultar Resultar Lesionado Por parte Del conductor De la locomotora Identificado Como Aldo Sin dar más Generalidades Manifestó Que iba conduciendo El tren De norte A sur Y metros Antes de llegar Al crucero De dicho boulevard Accionó Su claxon De manera preventiva A lo que hizo Casomiso El conductor Del auto Siendo que En esos momentos Que impactó El sedán Negro El personal De Ferromex Aseguró A los oficiales De tránsito Que no Interpondría Ninguna querella En contra Del responsable Ya que La máquina No sufrió Daño alguno Sobre este caso Se desconoce Si el caso Quedó A disposición De la jefatura De tránsito Solo se informó Que afortunadamente No se registraron Daños Personales Sino Solo materiales Son las once De la mañana Con cuarenta y cinco Minutos Once cuarenta y cinco Fíjese que Hay una información Más que importante Donde escucha usted Lo más importante Noticias Aquí en Máxima Noventa y nueve uno Resulta ser que La vacuna del COVID Es gratis La vacuna del COVID Es segura También es eficaz Y no requiere Identificación Y estará disponible Todos los miércoles Y jueves De este mes de octubre Aquí en Nogales, Arizona Lo que quiere decir Que el día de hoy Están precisamente Aplicando la vacuna Para el COVID En el Borderland Food En el Borderland Food Bank Que está ubicado En el doscientos setenta Al oeste De Produce Way Aquí en Nogales, Arizona Y está desde las nueve De la mañana Hasta la una De la tarde Así que si usted Quiere aplicarse La vacuna Contra el COVID Pues váyase inmediatamente El día de hoy Porque hasta la una y media De la tarde Ahí en el Borderland Food Bank Que está ubicado En el doscientos setenta Al oeste De Produce Way Ahí están aplicando La vacuna Y el día de mañana En el City Hall De Nogales De Nogales Community Hall Ubicados precisamente En el seiscientos ochenta y seis Al norte De la Western Avenue Aquí en Nogales, Arizona De nueve a una y media El día de mañana Para más informes Favor de comunicarse A los teléfonos Uno ocho tres tres Cinco seis siete Sesenta y dos cuarenta y siete Otra vez el teléfono Uno ocho tres tres Cinco seis siete Sesenta y dos cuarenta y siete Si a usted le interesa Saber O tener cualquier dato Relacionado a la vacuna Contra el COVID diecinueve Pues ya sabe Miércoles y jueves De todo el mes de octubre Aquí en Nogales, Arizona Así es y seguimos Informando Hoy notas pero de último minuto En carácter salud Dios no me quiere ver sufrir Una colombiana católica Celebra que morirá el domingo Por la eutanasia Díganse nomás Qué barbaridad Marta Sepúlveda De cincuenta y un años de edad Es la primera Sin una enfermedad Termina en obtener Una muerte asistida En Colombia País pionero De este derecho Dice ser católica Muy creyente Y aunque la iglesia Se opone a la eutanasia Está bien pronunciado Eutanasia Así es Eutanasia Gran parte De la población colombiana A la prueba Este asunto Chavalones Mis agrados chiquitines Es decisión de uno No decir Si yo quiero Si pero Pero tienes que estar enfermo Claro Claro que sí Y sobre todo De enfermedad terminal Un muerte asistida Muerte asistida Claro En otras palabras Imagínese señor Félix Que cualquier persona Que usted conoce Que tenga Una enfermedad Que es Terminal Terminal Y que estés Lleve sufriendo Años 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 Innecesariamente De eso se trata Entonces tú Si estás de acuerdo Con esto Claro que sí Claro que sí Siempre y cuando Cada uno de los casos De muerte asistida Debe ser Muy personal Pero ahí te va la otra Pero en este caso No sé si se aplique Porque la señora Marta Sepúlveda De 51 años Es la primera Dama Sin un La primera persona Sin una enfermedad Terminal En obtener Una muerte asistida En Colombia No más que en Colombia Si es muy aceptado Esto Otra Otra ley Si 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 Pero el problema Aquí es Campeones que Ella no tiene Ninguna enfermedad Terminal Y ya Y el domingo Ya se Ya se va Entonces cambia La situación No Pues ahí sí Porque digo Cuál es el motivo De querer morir Exacto Algún motivo Debe haber Debido a que Ella practica La fe católica ¿No? Así es Y dice y quizá No quiere recurrir A la puerta falsa Del suicidio Y por eso Está yéndose Por una manera legal De morir Pero yo no le veo Caso si 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 no tiene Una muerte Si no tiene Una enfermedad Terminal Pues el hecho Que practique La la religión Católica No No le da Ninguna Facultad Facultad Como para que Ella pueda Decidir sobre Su 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 vida Pues o sea Ese Pienso que Como católica Debe reconocer Que pues Dios tiene un propósito Para cada persona Pero el asunto Es que ya está Aceptada Y el domingo Es el día Ya tenemos Que miércoles Jueves y viernes Es una cuestión De carácter Temporal Claro Ella su nombre Es Marta Se llama Marta Cuanta es joven 51 años de edad Y está celebrando Que el domingo Morirá Le practicarán Una eutanasia Asistida Entonces Pero ya está Celebrando ella Y anda celebrando Con su hijo Y su hijo Anda feliz Porque dice el hijo Es que yo estoy Respetando la decisión De mi madre Bueno Señora Marta Sepúlveda Campos Es una colombiana Católica Sonríe Entre la cámara De televisión Mientras bromea Con su hijo Y se toma una cerveza Para celebrar Este domingo 10 de octubre Morirá Por la vía Ya muy mencionada Eutanasia Desde el plano espiritual Estoy totalmente tranquila Dijo la mujer Quien se define A sí mismo Como una persona Católica Muy creyente En una entrevista Reciente En una Televisiva Colombiana Que Pues pasó la nota Y no sé Que Obviamente Que si va a haber Mucha polémica Y mucha contradicción Hacia muchas opiniones Así es Así es Entonces Sepúlveda Será la primera paciente Con una enfermedad No terminar En recibir la Eutanasia En Colombia Un país pionero En el derecho a la muerte Digna en América Latina Y en el planeta Tierra Dios No quiere verme Sufrir a mi Yo creo Yo creo que a nadie Ningún padre Quiere ver sufrir A sus hijos Señaló Sepúlveda Quien sufre Desde el año 2019 Una enfermedad Degenerativa Ahí está Ya ves Si sufre No es terminal Pero es degenerativa Una enfermedad Degenerativa Cada Cada día Que pasa Va gastándose Más Quien sabe De que está Consista En que conste Esta enfermedad Degenerativa Si mira Si ves la imagen Está encantada De la vida Está sonriente Si Y dice Con el paso del tiempo Los síntomas Han sido Han ido Empeorando Al punto que ya no puedo Caminar sin asistencia Su diagnóstico Es de esclerosis Lateral A mi A mi Tófica O a ella No Por sus siglas Una enfermedad Del sistema nervioso Que va afectando La movilidad del cuerpo Y muchos pacientes La sobrellevan A este problema Pero en algunos casos Como el de Marta Puede ser de gravedad Pero en un futuro Y ella no quiere pasar Por eso En el estado Que la tengo Habla de la enfermedad Lo mejor Que me puede pasar Es descansar Dijo la mujer Este es un noticiero Al máximo Colombia fue El primer país En Latinoamérica En despenalizar La eutonacia En el año 1997 Y es uno De los pocos En el mundo Donde el procedimiento Es legal Pero hasta este año Solo se permitía En casos De enfermedades terminales Pero van a ver Una excepción Debido a que Ella está contenta Está feliz Porque va a pasar A mejor vida Este domingo Y lo único Que te puedo decir Señora Marta Que le deseo Un viaje Placentero Feliz Así como usted lo quiere Buen viaje Amiga Amiga mía Segmento auspiciado Por Mariposa Community Health Center Dentro de todos nosotros En el condado De Santa Cruz Hay una composición Genética única Definida por los genes El medio ambiente Y el estilo de vida Que no solo Nos hace únicos También podría indicar La probabilidad De padecer diabetes Cáncer, depresión U otras condiciones Al participar En el programa Científico Hola Vaz No solo ayuda A los pacientes A estudiar Cómo mejorar La salud del futuro También podría recibir Información importante Para usted Y aprender más De su salud ¿Le gustaría aprender más? Pienso que sí Solo visite Hola Vaz Punto O RG O llame directamente Al teléfono Área Cinco Veinte Tres Siete Cinco Sesenta Cincuenta Las respuestas Están en todos Nosotros Nuestra oficina Está inscribiendo Participantes En mariposa Camión En el 1710 No Mastic Way O puede hablar directamente Al cinco Veinte Tres Siete Cinco Sesenta Cincuenta Y ahí mismo Agenda Su cita ¿Qué tal? Perfecto ¿Qué puede pasar? Pues que Es muy interesante La información A ti No te inquieta Saber De qué tienes O qué tuviste O qué vas a tener O cómo está el rollo No te inquieta No te Me da curiosidad Sí No ¿Te gustaría Pasar a hacer la prueba? ¿La prueba de qué? Esta Pues van a venir Estas Sí Justamente ahora A las doce Empieza la entrevista Claro Pero a ti No me estás contestando La pregunta Pues a mí no me interesa ¿En qué aspecto? En el aspecto Que me está preguntando Si me interesa o no Este Me da la prueba Mejor no te hace la prueba O sí No No sabes con qué sentido Pues simplemente no ¿Ah sí? No me haría la prueba Usted sí Sí se la haría Señor Es que voy para allá Es que voy para allá Es que voy para allá Y viene un visto Para chambear ¿Eh? Hasta hay el pantalón De carpintero Allá va el marro Allá van las tijeras Allá van las penazas Y Y mira Bien paradito Bien paradito aquí Este vive tú Sí ¿A ti tú sí te harías Esta prueba? De hecho Honestamente La prueba esta No Ya ya me hice Una prueba similar Pero fue un regalo Que me hizo Una de mis hijas Bueno pero Que viene cayendo A lo mismo Pero esta es la más recomendable Betún Sí pero yo ya Me la hice Y no me haría esta Por el momento Usted sí Sí tengo que Adelante ¿Qué puede pasar? No pasa nada Es muy recomendable Sobre todo para Las personas mayores Que puedan Detectar Algún tipo de mal Eso es buenísimo Es buenísimo Claro porque te vas preparando Claro que sí Y es extremadamente recomendable Efectivamente Claro que sí Al principio yo no lo entendía Pero ahora sí ya sé Que es de extremo interés Que sepas Para prevenirte ¿No? Porque por ejemplo Tú no puedes saber Si en un futuro cercano A pesar de que eres un polluelo Que puedes adquirir diabetes Que puedes adquirir un cáncer Algo por el estilo así Y aquí te dicen Cómo te puedes prevenir Es de sumo interés Y esas preguntas hay que hacerse A estas jovencitas Así es Aquí les vamos a tener Porque tienen el conocimiento vasto Como para hacernos saber esto Lupita y María Lupita y María O María y Lupita También Se acoplan ¿Qué va a pasar? Sí Y Betún Aterriza A hacer la prueba Muchacho Yo ya me la hice No lo estoy diciendo Pero no esta No entiende lo que le acabo de decir Yo ya tengo la prueba esa Entiendo Sí ¿Comprende? No Sí Yo si me la hago Me van a decir Esto está bien De todas partes Menos de aquí para acá Fíjese Fíjese A propósito de eso Y en serio Las enfermedades físicas Son una cosa Las enfermedades mentales Es precisamente Otro de los componentes Que con este programa Se pueden detectar Entonces Es muy importante todo esto Entonces prácticamente Me lo recomiendas Totalmente En serio Por favor De aquí para acá Dijo el Betún Que nomás me se quedan De aquí para allá No Que lo detecten De donde quiera Donde sea necesario De donde sea necesario De donde quiera Sí Donde sea necesario Pero ¿Qué pasó? La parte mental No en serio La parte mental Es muy importante Porque posiblemente Mucha gente Pensemos que estamos bien Pero Haciendo una prueba Se puede Determinar Si tenemos Algún problemita Sí Porque estos se van A los antepasados ¿No? Así es Es una genética Que viene Efectivamente Y no puedes saber Por ejemplo Yo le tenía A favor al MRI Porque ahí dicen Los rayos X No es una cápsula Ah es este MRI MRI Entonces yo dije Ahí te dicen Lo que tuviste Lo que tienes Y lo que vas a tener Y dije Yo no quiero saberlo Pero en una de esas Me sometieron ahí Y cuando llegué Al fin del túnel Pues estaba bien Y luego me dicen ¿Quieres descansar? No 45 minutos de ida Porque era un estudio Minucioso ¿No? Y me dice ¿Quieres descansar? Y le digo No Pues vámonos para atrás Otra vez ¿Para qué tanto rollo? Usted es muy paciente ¿No? Para estar 45 minutos ahí No No soy paciente No me da fobia Todo eso Pero ya estaba ahí Duró hora y media Dice que cuando iba de salida Dijo No habrá chance Que me da otro raitecito Otro raitecito Para descansar bien Nomás te hagan lonche Eso sí No O sea que yo sí Yo sí me asusté un poco ¿No? Porque Esa es una Como tipo cápsula Te encierran ahí Y luego te ponen Tus audífonos Para que vayas Escuchando la música Que más te gusta Claro Y Y luego Lo que me ¿Y qué música estás escuchando? Seré curioso Yo creo que yo agarré Maná Creo porque No tenía muchas opciones ¿No? Ok Entonces con Maná Me fui acá Me fui a un viaje Tipo Maná Y lo más curioso De todo Lo que me inquietaba Es que cada 30, 40, 50 segundos Se para La cápsula Y decía Ay mamacita Que voy a Ay Ay Y de venida Me vine como Como Juan Con la leña Por su cara Ya se la sabía Entonces Es muy recomendable Esto De lo que vamos a hablar Creo que ya se encuentran Aquí las personas ¿No? Si vienen Vienen llegando ya Vienen llegando De un momento a otro No pues ya Y hay que pedirle a la gente Que vaya formulando Si tiene alguna pregunta Que se comunique O que mande Pues la pregunta A través de las plataformas Es bien importante Todo esto Ya Ya vamos 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 a traerlas Ahí las recibo A usted reciba Venga aquí Si es tan amable Ah muy bien Que no se les olvide aquí No de ninguna manera Esto Yo Yo tomo esto Esto también Es esto Ah no esto no Es así para ellas Que son maravillosas Perfecto Son unas damitas Que saben bien Lo que andan haciendo Les dejamos Muy bien En unos segundos Recibimos a Lupita Y recibimos a María Que vienen precisamente Hablarnos Sobre Un programa Que pues es Muy interesante Interesantísimo Vamos a la ID Y volvemos Vamos a la ID Vamos y regresamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El Ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Ave María Es KOFH Máxima 991 Y lo prometido es deuda Desde el lunes pasado Precisamente que tuvimos La oportunidad de empezar A conocer De qué se trata Este plan Que vinieron a exponernos Tanto Lupita Como María Nada más que ahora Abandonó el barco María Y dijo Ahí te ves tú Lupita ¿Cómo está Lupita Rodríguez? Bien, gracias Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida Aquí de regreso Para presentarles El programa de All of Us Y sí, como dice María No nos puede acompañar El día de hoy Pero a lo mejor A la próxima sí Bueno, pues los quiero invitar A participar en este programa Que se enfoca En lo que es la genética El medio ambiente Y el estilo de vida De cada persona Y cómo eso afecta Al desarrollo De las enfermedades O sea Lo opuesto ¿No? De por qué ciertas personas Están tan saludables Viviendo en ciertos Ambientes Ambientes Y haciendo diferentes Pues cosas ¿No? Hay gente que está muy saludable Y o que es muy saludable Perdón Y de todas maneras Desarrolla enfermedades Y hay gente que no se cuida Y está bien Este programa ayuda a analizar Todos estos aspectos Y nos va a ayudar A ayudar a los científicos A que desarrollen Descubrimientos nuevos Que van a ayudar A promover Lo que es El área de la salud Y la ciencia Efectivamente Es bien interesante Todo eso Adelante Este programa Es un programa de 10 años Para poder participar Tiene que tener Edad legal Para dar consentimiento De hecho Tiene que tener Las facultades mentales Para poder dar consentimiento Y tiene que tener Residencia Aquí en Estados Unidos Esto no quiere decir Que le van a checar Su estatus migratorio Y también tiene que estar Fuera de la cárcel Los pasos a seguir Para ser participante Con All of Us Es abrir una cuenta En el portal De participantes En el sitio web De www.allofusaz.org O joinallofus.org Luego va a haber Una serie de videos Cuales explican Detalladamente Lo que es el programa Y los consentimientos Que tiene que firmar Para poder ser participante Son tres consentimientos El primer consentimiento Es el consentimiento Informado El segundo Es el consentimiento Para dar acceso A sus registros De salud electrónicos Y el tercero Es el consentimiento Para recibir Los resultados De ADN Después de firmar Los tres consentimientos Va a pasar a ser Por lo menos Cuatro encuestas Aunque creo que son Como seis o siete Más o menos Y luego pues puede ir A la clínica A donde le vamos A tomar sus medidas físicas Como la presión El pulso El peso Y la estatura La circunferencia De la cintura Y la cadera Y le pediremos Que nos dé una muestra De sangre y de orina Al finalizar esta visita Le vamos a regalar Veinticinco dólares En tarjeta de regalo Aunque como les he comentado El valor de este programa Es la contribución Perdón A lo que es El desarrollo De las investigaciones Científicas Y pues lo que va a aprender Acerca de su ADN Porque son muchas cosas Que se pueden aprender Con el ADN Y sobre todo Lupita De ver el por qué Está afectando A ciertas cosas A cierto grupo De personas Por ejemplo Si son hispanos Si son Blancos Si son de color Si son de color serio Bueno Hay una gran Una gran cantidad De cosas Que precisamente Se esperan De este estudio Que va a constar De un millón De personas Y va a durar Diez años En este momento Estamos cursando Ya el tercer año ¿Verdad? Si Así es Estamos en el tercer año Y pues ya Le vamos dando duro Llegamos casi A trescientos mil O sea Lo que es en los Estados Unidos ¿No? De participantes Una tercera parte Del millón Y aquí en Arizona Ya hemos ingresado Un poquito más De los cuarenta y cinco mil Eso es un programa Popular ¿No? Mucha gente Reconoce Lo que es el valor De este programa Y pues Gracias a estos participantes Es que hemos podido Pues contribuir Una gran parte De información ¿No? A esta base de datos Que se está desarrollando También les quería Comentar el otro día Les estaba platicando De lo que es El programa de Aldo Vasno Con los estudios Que se están haciendo Y uno de los estudios Que hicieron Era el estudio De COVID Y cuando fue Más o menos Que llegó aquí A Estados Unidos Pues antes del brote Del virus Que se Soltó pues en Seattle Y en Nueva York En el dos mil veinte Hubo participantes Que estuvieron Ya a finales Del año De dos mil diecinueve Que nos dieron Sus muestras de sangre Se les hicieron Prueba para los Anticuerpos De COVID O pues para el Virus en sí Me parece Y resulta Que salieron Aproximadamente Nueve participantes Que tenían Anticuerpos Cual quiere decir Que ya estaban Expuestos a este virus Y estuvo Localizado en otras Áreas del país Que no eran Las a donde salió Pues el brote Donde resultó el brote Ajá Donde se hizo Pues ya Un problema Estos estados Fueron en Illinois En Massachusetts Mississippi Pennsylvania Y Wisconsin Y pues ya poco a poco Se fue desparramando Y gracias a esta información Que pudimos coleccionar De los participantes Que nos donaron Sus muestras Es que pudieron La Universidad de Arizona Y la Universidad de John Hopkins Hacer estos estudios Y determinar Que sí Incluso el virus Estaba aquí antes Y en otras áreas No nomás en estas dos O sea Con esto Se quiere hacer La aclaratoria De que Ya había Virus aquí Pero no estaba Tan activo Exacto ¿Verdad? Sí, sí Muy bien Y también hay que Hay que decirle a la gente Que está involucrada También una de las clínicas De renombre mundial Como es la clínica Mayo Así es Sí Nosotros trabajamos Con la clínica Mayo De hecho Con el biobanco De la clínica Mayo Ellos son los que guardan Las muestras De nuestros participantes En laboratorios Pues bien avanzados ¿No? Con toda la tecnología Que hay disponible Para pues Hoy en día Así es Sí Y Verás También han desarrollado Varios estudios Que si se meten A la página De Arizona De Join All of Us De All of Us Perdón Que es Allofusaz.org Ahí pueden ver La lista de estudios Que se han hecho Los ¿Cómo se dice? Los press releases Y también Hay proyectos Que han pasado Y que Se van a desarrollar ¿No? En el futuro Con temas De la salud Como los La salud del corazón La salud mental En tiempos de COVID Y pues muchas cosas Más interesantes ¿No? Que pueden Aprender y ayudarle Mucho A las personas A darse cuenta De por qué Es importante Que todos Ayudemos a desarrollar Lo que es la ciencia Y las investigaciones Oiga Lupita Una pregunta En su experiencia A lo que va En este tercer año Del programa ¿Qué es lo que La gran diferencia Que existe Entre Los males Que ya se conocían Los males Que pues Posiblemente Ya estén estudiando Físicos A los males Mentales ¿Hay Una gran diferencia O va a la par? Pues no No puedo contestar Muy bien Esa pregunta Todavía Porque no hemos Leído muy bien Los resultados Hasta donde van No se han Terminado De dar los resultados El estudio Que se hizo Más bien Fue A través De la información Que juntaron Por los participantes Que contestaron Las encuestas De COPE Que se llaman Así es Y da información Acerca de cómo Se sentían Y cómo estaban Pues viviendo Durante los tiempos De COVID Y si se salió Pues a la luz De que si Incluso este Este virus Esta pandemia Ha afectado A muchas Personas No mentalmente Pero no se ha hecho La conexión Así pues Entre lo mental Y lo físico Que a mí se me hace Que pues Pudiera haber Algo ¿No? Especialmente Como con la depresión Que puede ser No un rasgo genético Claro que sí Bueno Si las personas Tienen alguna pregunta Tienen alguna duda Pueden marcar Inmediatamente La línea telefónica En este momento Que es el 287-2883 O pueden mandar A hacer su pregunta A través de las plataformas Digitales Lo pueden hacer Aprovechense Si tienen No se Vale más Pecar de ingenuo Y no quedarse Con alguna duda Aproveche en este momento En que está disponible Lupita Que pues Es de la persona En este momento Que más sabe Sobre este programa De las personas Que estamos aquí Metidos en esta cabina Así que aprovechense Es el momento especial Si quiere ser Por más ridícula Que piense usted Que llegue a ser Una pregunta Hágala Es importante Ser curioso De que tenga usted La suficiente curiosidad Y que se quite La vergüenza La pena Por el que diga No se van a reír De mi Nadie le va a preguntar Su nombre Nadie le va a preguntar Donde vive En que calle vive No pregunte usted Lo que crea Que es necesario Que usted deba conocer Porque es muy importante Esto posiblemente Dentro de poco tiempo Se esté hablando Con más conocimiento De este tipo de programas Y se llegue A ciertas conclusiones Pero por el momento Todavía nos faltan Siete largos años Y hay que preguntar Si usted quiere Ser una persona participante Ya Lupita explicó Qué hacer Pero si tiene usted Dudas Y lo estuvimos Platicando anteriormente De que si usted Puede padecer un mal Y todavía no se ha detectado Es una buena oportunidad Que se detecte ese mal Para que se aplique Inmediatamente Empiece a corregir Ese mal Porque si no lo hace Por el hecho De decir No Que me van a usar Como conejillo de indias Que anteriormente Estuvimos tratando Bueno No se trata de eso Se trata de que Hágalo por usted Posiblemente usted Tenga un mal Que no se lo han detectado Porque no han sido Estudios muy profundos En este caso Yo pienso que Que están haciendo Unos estudios Con bastante profundidad Y pueden detectar Cualquier tipo de mal Que puede O pueda usted tener En este momento En su cuerpo Así que Es muy importante Que haga las preguntas Si este El enfoque Pues como les digo Es en los genes Y el desarrollo De las enfermedades A través de los genes Que tenemos No necesariamente Quiere decir Que si no tiene Un gen Para una enfermedad No se va a enfermar La salud Pues cambia Los genes cambian Todo depende Pues del estilo de vida Así es A donde pues quieren Llegar a ver Cuáles son los patrones Que Que nos ayuden Más bien O que les ayuden A los investigadores Entender lo que son Los determinantes Sociales de la salud Y las disparidades De la salud También Eso va a ayudar Mucho a lo que es La salud pública Y pues a Todos En un futuro Queremos llegar A un futuro Con medicina de precisión Que Este tipo de medicina Se enfoca en un individuo Como por sus genes Y cómo vive esa persona ¿No? En lugar de De ver así Pues a la mejor Y como tiene La presión alta Pues le va a servir Lo que le sirve A esta otra persona Se tiene que ver Más a fondo Cómo es esa persona Para poder O pues tratar El mal que tiene ¿No? La automedicación No es recomendable ¿Verdad? No pues yo creo Que no No lo es Siempre Yo pienso Que es importante Obtener pues La información De un profesional Un doctor Un doctor Un facultativo Sí Y eso pues ya Ya esa parte No del programa Porque el programa No es servicio médico Sino que es nomás Para investigación Científica Pero pues ya sabiendo Más o menos Si por ejemplo Le regresan sus resultados Si tiene algún gen Que le va a desarrollar Algún tipo de enfermedad Ya puede ver usted Qué es lo que puede hacer Para prevenir Que ahí es donde está la clave La prevención Se puede adelantar ¿Verdad? Exactamente O sea Todo depende De la iniciativa Que tome el participante Así es En qué es lo que quiere hacer Con sus resultados Porque nosotros Nomás Pues los vamos a Les vamos a regresar Sus resultados Si los quieren recibir Pero no les podemos Dar consejo médico Ellos tienen que buscar La manera de De ver qué es lo que necesitan De proveerse La ayuda médica Exactamente Que aquí en los Estados Unidos Se consigue más fácilmente Que en cualquier otro país De esta América En que vivimos Si Eso sí No sé No sé si tengas Algo que preguntar Tú Cris Como tú Te lo digo directamente Porque tú pues Provienes de De la República Peruana ¿No? Del Perú Que es un Es un país Al que queremos Y respetamos Pero pues Tú eres una persona Inteligente Y eres una persona Que has comprendido Realmente lo que significa Este tipo de proyecto ¿No? Es un proyecto De ciencia En el cual Se está investigando Por medio De los genes Que Pues que Contienen Todos los cuerpos De las personas Que habitamos Este Este planeta Pues que puede haber Diferencias Entonces Posiblemente tú Puedas Platicarnos O puedas Saber Que es lo que Más Se Se sufre Por allá En la En tu país Por ejemplo Aquí en En los Estados Unidos Vamos a dejar Por un lado Lo que viene siendo La pandemia Pero vamos a hablar De De los De las gripas De los catarros Del cáncer De la diabetes Vamos a hablar De cualquier tipo De De enfermedades Que por ejemplo Allá En En Perú Estén sufriendo Más Que tú Que ya conoces A las enfermedades O has Estado más de cerca De lo que Acontece Aquí En los Estados Unidos Pues yo creo que Lo más importante Es que Este Lupita nos hable Con respecto A la información Que ella tiene Y nos quiere dar a todos Este Nos puedes indicar Por favor La página web Donde las personas Pueden Acercarse Para saber más De El Programa All of Us Hay dos páginas Está la nacional Y la local Que es la de Arizona ¿Cuál es la nacional? La nacional es JoinAllOfUs.org JoinAllOfUs.org Y la de aquí Es www.allofusaz.org Excelente Excelente Porque La vez anterior Yo había entendido Que AllOfUs.org Era la página Y cuando yo entré Y cuando yo entré ahí Realmente me iba A otra situación Que no tenía Nada que ver Con el programa Si te metes A la página local Vas a aprender Pues más de Los eventos locales La nacional Pues ya está Un poquito más En general Pero si O sea Hay manera De que te puedas Conectar Hacer la cuenta De participante Por JoinAllOfUs Pero si nomás Pusiste AllOfUs Pues no Si te faltó Si te faltó El Join Así es Así es Pues para que la gente Sepa es AllOfUsaz.org O si quiere ingresar A la página nacional Que es JoinAllOfUs.org Así es Esas son las dos ¿Y los teléfonos? Ah bueno Pues tenemos El teléfono De Platicamos Salud En la clínica Mariposa Es el 375 6050 Y puede preguntar Hablar con María O con Lupita Ahora si quieren Connegrarse Directamente con nosotros La extensión mía Es 1382 Entonces me repites Es el 375 1250 No Es 375 6050 6050 Ajá Y la extensión 1382 1382 Para comunicarse Con Lupita Directamente conmigo Y con María Sería el 1381 Fuera su extensión Directa Así que ya lo saben Los teléfonos Para que puedan Comunicarse Directamente con Lupita O con María Y preguntarle Con respecto a este Programa tan interesante Que busca Recolectar información Con respecto a la genética Del ser humano Y cómo esto afecta En la salud Sí, es que es muy importante Representar a la comunidad Y a la población Hispana Y pues todos los Origen étnicos Que actualmente No se habían representado En las investigaciones Científicas En el pasado Esto va a ayudar A ver Lo que son los patrones En todos No nomás Un tipo de personas O un grupo De personas Porque ya ves Que todos somos diferentes Y pues ayudándonos A crear esta base De datos No nomás nos está ayudando A nosotros En el programa Sino que se están ayudando A sí mismos Y a generaciones futuras Porque esto promete Pues crear descubrimientos nuevos ¿No? Y más cuando ya comiencen A regresar Los resultados De ADN Pues los Investigadores Van a tener más recursos ¿No? Más información Que pueden Hacer más estudios Diferentes Ya sea del Tipo de enfermedad Que más les interese ¿No? En las personas Muy interesante Y también me puedes comentar Con respecto a los horarios Que tienes para atención Para hacer la inscripción En la clínica Puede ir De lunes a viernes Pero los únicos días Que estamos tomando Las muestras de sangre Es a lunes Miércoles Y viernes Yo puedo estar ahí temprano Pero nosotros abrimos A las ocho Y las últimas horas Que podemos coleccionar Las muestras Si es que ya completaron Todo el proceso en línea Va a ser a las tres Y pues si quieren ir Para recibir ayuda Para hacer las encuestas O para crear la cuenta O lo que sea Puede ir de ocho a cinco Y vamos a estar En la oficina Estamos en Diecisiete diez North Mastic Way Contra esquina Del Walmart Pues puede tocar ahí Por la puerta De los empleados O va a haber una señal Que dice All of us Y toque con María Y ahí pues Le atendemos Claro Muy interesante Que bueno Y entonces me decías Que para que la gente Podiera inscribirse Tienes el horario De lunes a viernes Disponible A qué hora de la mañana Pueden empezar A las ocho A las ocho De ocho a cinco Para o sea Si nomás quieren ir A comenzar el proceso Pueden ir pues todos los días Pero para hacer las muestras De sangre Las medidas físicas Y todo eso Eso nomás lo estamos haciendo Lunes Lunes Miércoles Y viernes Y viernes Ajá Y eso es de ocho A tres A más tardar Si necesitan que yo entre temprano Puedo llegar a las siete Y los puedo atender Antes de que abramos Y eso pues se les facilita Mucha gente que trabaja Que trabaja Y no puedes en ese horario Sí Y ahí pues Yo pues soy bien flexible Los fines de semana No operan Definitivamente Entonces Lunes a viernes Este para poderse inscribir De ocho a cinco Sí Y si van a hacerse Las muestras de sangre Lunes, miércoles Y viernes De ocho A tres de la tarde Así es Ok, algo más que quisieras agregar Pues hay muchas cosas Relacionadas con este tema Pero si es un tema Un poco confuso Yo entiendo que mucha gente No entiende Porque no es un tema Que se habla mucho Lo que es la genética En tu experiencia Con las personas Que has conversado Sobre inscribirse en este programa ¿Qué dudas has visto en ellos? Pues una de las mayores dudas Es la duda De compartir sus registros médicos Mucha gente Yo creo que piensa Que no sé si nosotros Le vamos a robar la identidad O si vamos a usar su identidad De alguna manera Pero pues no se trata De usar identidad de alguien Sino que De usar la información Que esa persona Pues ha acumulado A través de su vida Su información de salud De los tratamientos De los diagnósticos De las medicinas Que han tomado Etcétera ¿No? En el programa Cada una persona Somos un número No más Cuando los investigadores Tienen acceso A estos registros médicos No tienen ningún Identificador De esa persona Se les quita el nombre Donde viven Cualquier cosa Que pueda identificar Al participante No está disponible Para los investigadores Y ellos también Tienen que Tienen que comprometerse A no tratar De averiguar Quienes son los participantes De hecho Hay varias leyes Que nos protegen A nosotros Como participantes En ese caso Y pues no O sea No creo que los vayan A violar ¿No? Las leyes Esas Porque si hay Penas graves Porque son leyes Federales Que nos protegen Como participantes Como el certificado De confidencialidad Es uno que nos va A proteger Incluso ya después De que termine El programa Por ejemplo Si alguien quiere Pedir información De cierto participante De All of Us Ni con orden De la corte Puede O sea Obtener esa Información Así de tanto Se protege La información De los participantes Entonces Totalmente seguro Para las personas Que piensan Que su identidad Va a ser De alguna forma Manipulada La información Relacionada a ellos Va a tener algún riesgo Todo se maneja De manera anónima Cada persona Representa un número Para el estudio Que están haciendo ustedes Así es Exactamente Y esa es la duda Yo pienso Que más Más tiene la La populación ¿No? ¿Alguna otra duda Que hayas visto Frecuente En las personas Que desean postular Para este? Pues mucha gente Piensa que Que los vamos a usar Como conejillos De India Y todo eso Pero pues no No vamos a utilizar A la persona Sino que la información Que la persona Nos quiera proveer Porque tampoco Nos tiene que contestar Todas las preguntas Que se hacen En las encuestas Y pues la muestra De sangre Que viene siendo Nomás el mapa genético Que nos va a ayudar A entender Por qué ciertas Personas Tienen ciertas Enfermedades Y cuál es la cosa Que nos conecta Entre sí ¿No? Como pues humano Me imagino Pero no No es nada Así pues A lo personal Y si están tomando Un O sea Niveles Altos Para poder Proteger Esta información No se puede Garantizar Al cien por ciento Como todo Pero O sea Se protege la información Y se protege A los participantes Existe la transparencia No les escondemos nada Y Se les dice O sea Cuando se están inscribiendo La serie de videos Les explica exactamente Qué es lo que Consiste su participación Claro O sea No se les va a inyectar Absolutamente Al contrario Se va a tomar una muestra De De su organismo Para que Podían Pudieran detectar Exactamente El ADN Y las Y las razones Y las raíces ¿Verdad? Así es Solamente una vez No tienen que estar Participando Yendo a la clínica Así como en otros estudios Que les dan las medicinas Y que los observan Les hacen más estudios Constantemente Tiene que volver Este estudio No es invasivo Está O sea Está a la distancia Y la manera De que los participantes Se mantienen activos Es Manteniendo su Pues información Actualizada En su cuenta Básicamente Y contestando Las preguntas Las encuestas Que saca el programa Y pues Van a seguir sacando Encuestas A través De la vía Del programa Y esas encuestas Van a ayudar Mucho a los investigadores Entender Lo que les estaba diciendo De los Disparidades de la salud Y los ¿Cómo se dice? Los determinantes Sociales de la salud Muy interesante Sí, porque pues Todas esas cosas Afectan A todos Y es Lo que quieren entender Cómo afectan Para poder mejorar Los servicios Que se ofrecen Es muy interesante Vamos a ir conversando Con Lupita Con respecto a este tema Después de esta pausa comercial Esperemos que Haga participación De ustedes también Hagan sus preguntas Al 522 87 2883 O háganlo por el Facebook Estamos también ahí Informando acerca De todas las páginas Donde se puede conectarse Y los teléfonos A marcar Toda la información Está ahí también Para que La pueda tener accesible Volvemos después De esta pausa Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De 6 a 10 El Morning Show Con Big O Y de 10 a 1 El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con Noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Cuenta lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima 991 A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada New York New York De 2 a 6 El Dry Fun Show Hola estudio 10 Y te invito a escucharme De 6 a 10 Y a las 10 de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las 6 de la mañana Todo esto en máxima 99.1 Today's Fits Después del fin de semana Nada mejor que Cocina La Ley Oye, que buenos están los tacos de pescado y camarón empanezado en Cocina La Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos Es más, ahorita vamos por unos El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? Les queda mejor que la comida de mi pueblo Pues, ¿qué no sabías que Cocina La Ley tiene más de 20 años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores Sí, toda esa experiencia le respalda Cocina La Ley Los expertos en crudología Por la entrada de Paco en Zons Abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde Rápido y bien saboso 2-87-45-55 Cocina La Ley Los expertos en crudología ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales Pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo Respondieron todas mis preguntas Incluso tienen la documentación más barata Y comparada con otras agencias me ahorré más o menos 3 mil dólares Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No, no lo había pensado Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques Y mantener a Nogales como una ciudad segura Y eso se logra cuando consumimos local Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers Tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios Pero me preocupa que no tengo buen crédito No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí, la dirección es 1831 al norte de Gran Avenida A pocos metros de cruce con mariposas Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center American National Hola, mi nombre es Daniel Tachiquín Soy la agente bilingüe de American National aquí en Nogales, Arizona En American National le ofrecemos una gran variedad de seguros Ya sea de carro, casa, vida, carros de colección, motocicletas, departamentos de renta Condominios, haciendas, seguros de vehículo para México y mucho más También aseguramos algunos negocios En American National tenemos precios competitivos Especialmente en los seguros de casa y le ofrecemos descuentos por tener auto y casa asegurados con nosotros Visite American National en el 1859 North Grand Avenue Suite 1 O comuníquese llamando al 520-341-3208 Ya lo sabe, al 520-341-3208 Nuestra misión en American National es ser su consejero confiable Quien resguarde todo lo que ama y valora, incluyendo su familia y su futuro American National ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copavos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993 Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local Es KOF H máxima 99-1, son las 12 con 31 minutos, continuamos, todavía está Lupita aquí con nosotros Hay muchas preguntas que la gente posiblemente no se anima a hacer Pero yo creo que lo más importante, Lupita, es saber qué tanto pueden tardar en inscribirse Pueden hacerlo directamente, pero lo más recomendable es que si tienen una computadora, pues ellos mismos lo hagan ¿Cómo pueden conseguir el papel? ¿Lo pueden hacer simplemente por medio de la computadora o lo tienen que imprimir? Ahí está Bueno, para inscribirse lo puede hacer de diferentes maneras, puede usar su celular, su computadora, es a través del internet Puede bajar la aplicación de All of Us, que es la aplicación que tiene el logotipo azul Y ahí puede comenzar su jornada, básicamente ahí tiene en su mano las herramientas que necesita para poder ser participante Ahora, el proceso de inscripción en línea, específicamente, tarda un poquito Y la razón que tarda un poco es porque quieren asegurarse que el participante entiende exactamente de qué consiste el programa Una persona puede tardar entre una a tres horas haciendo el proceso en línea, depende de qué tan rápido se navega por las páginas Y qué tanto pueda usar la tecnología Nosotros estamos en la clínica para ayudar a los participantes que no tienen acceso al internet O que no le entienden a eso de las tabletas o de las computadoras Un celular Ajá, ayudarles a hacer este proceso Nos ha tocado gente que sí tarda mucho tiempo, pero igual son personas que batallan un poquito con la tecnología Y para eso estamos ahí, para ayudarles En general, una visita para hacer todos los pasos del programa en la clínica le va a tardar entre dos a tres horas Si usted ya completó todo lo que son los consentimientos, las encuestas, etcétera Puede ir a la clínica solamente para hacerle las medidas físicas y las muestras de sangre y de orina Eso va a tardar aproximadamente treinta minutos Es algo más rápido y más conveniente, yo diría Y eso es precisamente lo que mucha gente tendría en cuenta Decir, voy a ir en treinta minutos, ya me toman todas las pruebas físicas Pero las personas que se pongan a llenar a través de internet Pueden hacerlo, si inician, tienen que terminarlo ¿O pueden dejarlo momentáneamente? No, de hecho pueden tomarse el tiempo que necesiten para hacer el proceso este Mucha gente piensa que lo tiene que hacer de una sentada Pero no, no lo tiene que hacer De hecho puede comenzar con una cosa ahorita y luego voy a regresar y hacer la otra La aplicación en específico no guarda donde se quedó la persona Eso puede regresar a meterse a ese consentimiento o a esa encuesta Es muy importante que la gente lo entienda que no tiene que hacerlo Todo de un golpe De un golpe todo Sí, no Efectivamente Pero sí, sí toma tiempo y a veces es más conveniente para alguna gente que lo haga Así en pedacitos Sí, porque como es un estudio minucioso, quiere saber todos los detalles Exacto Y pues no quiere responder a la volada a todos Exactamente Quiere realmente responder lo que es Y asegurar de que entiendan qué es lo que se les está presentando Por eso es que es un poquito repetitivo y un poquito largo Pero pues es por el bien de todos, yo diría Pero sí, como les digo, si necesitan ayuda porque no tienen acceso a la tecnología O no entienden, ahí estamos en la clínica para ayudarles Y les podemos ayudar de 8 a 5, lunes a viernes De lunes a viernes Sí Y que si quieren llegar más temprano lo pueden hacer siempre y cuando se comuniquen con ustedes Y ustedes les dicen, ¿saben qué? Váyanse más temprano y ahí los vamos a ver Sí, si se ocupan ir pues antes de las 8, que es cuando abrimos Pueden ir más temprano, pero sí nos tenemos que poner de acuerdo Porque pues de otra manera no va a haber nadie ahí temprano No va a haber nadie a partir de la 7 Sí, o pues nadie de All of Us, no tan siquiera Claro Pero sí, ahí estamos para servirles nada más Y acomodar también pues el horario, ¿no? De hecho, si tienen que ir durante la hora de su lunch Yo los espero ahí para ingresarlos Hay flexibilidad Hay mucha flexibilidad Con respecto a esto, porque es un estudio que quieren poner toda su atención Exactamente Y todas las facilidades Así es, y pues les conviene porque van a aprender más acerca de su salud Van a ayudar a avanzar la medicina para el futuro Y pues también les vamos a dar una tarjetita de 25 dólares Eso, 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 eso creo que va a despertar mucho interés Y aparte que tenemos diferentes partes donde puedes coger la tarjeta Tenemos del Walmart, del Circle K, del Starbucks y del Home Depot Excelente Tienen sus opciones Una buena opción, claro Sí, sí, sí Entonces ya saben si quieren hacerle alguna pregunta a Lupita Rodríguez de All of Us Que está aquí con nosotros compartiendo esta información El 522-87-2883 O si lo quiere hacer vía Facebook Estamos también conectados Máxima 99.1 FM en Facebook Para que pueda ver esta transmisión en vivo que estamos haciendo Con los comentarios donde usted puede hacer sus preguntas también Así es, cualquier cosa que quieran saber Pues aquí estamos O estoy más bien para contestarlo Lo más importante de todo Lupita es que la gente sepa De qué se trata esta encuesta, este programa Y qué tanto tiempo puede tardar Entonces esto es lo básico Y que si todas las personas puedan inscribirse Sí, pues de hecho como les comentaba Tiene que tener edad legal Que quiere decir pues 18 en adelante Tiene que tener todas sus facultades mentales Para poder dar consentimiento Tiene que tener una residencia aquí en Estados Unidos Dar una dirección aquí Sí, dar una dirección de aquí de Estados Unidos Es todo lo que se les pide nada más Sí, otra cosa porque tuve una persona interesada Que me dijo que no se podía conectar Con el portal de participantes Así es Que le aplastaba y que decía que había error Que no se podía comunicar Y me quedé pensando pues Qué estará pasando con la página Yo me metí y yo me pude meter a ese sitio Y le pregunté que si había comenzado este proceso En México Y me dice no, es que estaba aquí No sabes que de hecho sí lo comencé en México Ah, pues por eso Le digo No lo va No, o sea El portal de participantes se bloquea Cuando lo tratas de acceder de otro país Que no sea Sí, 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 sí pasa con muchas páginas web Eso, ¿no? Que uno apenas cruza la frontera Exactamente Y utilizas el internet de México No ingresa de forma adecuada Sí, porque también hay sitios que son disponibles Ahí en México y aquí no se pueden abrir También Y cuando sucede eso, Lupita Si ya empezaron, por ejemplo Con el internet de México Cuando se viene a Estados Unidos Y quiere terminar eso Y no le funciona No, no, es que no pueden ingresar en México No, no pueden Solo aquí No pueden ingresar Ah, ok Hay restricción local de país Se bloquea el sitio Pues cuando estás en otro país Que no es Estados Unidos Sí, si usted nos está escuchando En Nogales, Sonora Y le interesa participar Este, tiene que hacerlo en México Perdón, en Estados Unidos En Estados Unidos No lo puede hacer desde allá No, no, desafortunadamente no No sé si en algún futuro A la mejor y quieran Abrir este programa científico Para más países Pero por lo pronto es aquí Pues Es aquí local Es nacional Ajá Lo que sí es que Le van a dar acceso A investigadores De otros países A esta base de datos Si es que Tienen un propósito bueno, ¿no? Si se les evalúa Y si tienen algo Que es prometedor Algo que pues Ay, ¿sabes qué? Pues sí Te podemos dar acceso Y como les digo Está disponible para otros países Esa investigación Y también para ustedes Si ustedes de hecho Quieren hacer una investigación científica Tienen algún tema Que quieran estudiar Pueden acceder libremente A los datos Libremente no Porque si hay ciertas Restricciones Hay control Exactamente Sí, porque como les digo No se les va a dar A cualquier persona Pero si tienen algún propósito Lo pueden presentar Tienen que demostrar Que pertenecen a una institución O a un interés Este Que tengan Que tengan De estudio Un interés Justificado Sí, exactamente Un interés Para lo que es El beneficio De todos No con malicia Los genes que tenemos Restricciones Las restricciones Las restricciones Las restricciones Que tengan así Las compañías farmacéuticas Porque si está abierta O va a estar abierta Esta base de datos Para cualquier persona Que se le apruebe El propósito que lleva El propósito O puede igual ser Una compañía Una persona Puede ser tú O yo Pero se tiene que aprobar Siempre cuando justifique Exacto El propósito El propósito Exactamente Que se persigue Lupita Y lo más interesante Ya se dijo El programa pasado Pero Lo que más le interesa A la gente Me van a robar Los datos ¿Dónde guardan Todos estos datos? Tienen un sistema De computadoras ¿No? Y de software Que se le dice Que A donde guardan Esta información Y cada vez O cada día Más bien están Pues observando Si hay algún tipo De ataque Que se quiera lanzar Un ciberataque Un pirata Exactamente Siempre están monitoreando La seguridad ¿No? O sea Los virus Y todo eso Que protege La información De uno O sea Están archivados En computadoras Que están bien protegidas Imagino que tienen Profesionales Que se encargan De que la seguridad De los datos Esté protegida Exactamente Si no No es muy fácil Llegar a esta información No es imposible Como todo Pero no No es fácil Tienen un equipo Que se dedica Específicamente A mantener la información A salvaguardar Toda esta información Exactamente Que bien Hay muchas Muchas personas Que les interesaría Todo esto Pero que no se animan Entonces De eso se trata De que Lupita Está aquí Precisamente Para Resolver las dudas Información De que Esos cuestionamientos Que ustedes tienen Hagan sus preguntas O escríbanla Ustedes van a estar Van a estar Lunes Miércoles Y viernes Al menos Por todo El mes de octubre Posiblemente Noviembre Posiblemente Sí Luego le vamos a verificar Las fechas Pero este viernes De seguro Sí vamos a estar O pues voy a estar aquí Porque María Tampoco va a venir este día Ah bueno Pero pero sí Aquí vamos a estar Y de todas maneras Si no estamos aquí Estamos en la clínica Nos pueden hablar A Platicamos Salud Al 520-375-6050 Y pueden preguntar Hablar por Pues conmigo O con María Pregunten por Lupita María En Platicamos Salud Y nosotros les podemos Contestar las preguntas Que tengan O igual Y también pueden ir A la clínica Si tienen alguna pregunta Y la clínica Queda justamente En Máster Contra esquina Del Walmart Porque no es la clínica Clínica No es Platicamos Salud A donde van los especialistas Ok perfecto Ya lo saben Entonces Ya saben si tienen alguna duda Al 520-287-2883 Esperamos su llamado Y seguir conversando Con Lupita Sobre las dudas Que tienen las personas Que quieren este Acoplarse en este plan En este proyecto De investigación Organizado por All of Us Exactamente Y es que hay mucha gente Que pues bueno Más bien en el pasado Se han hecho muchas Cosas ¿No? Con la gente Sin su permiso Y mucha gente O sea Tiene la desconfianza De decir pues Que si pasa lo mismo ¿No? Porque a ver lo que pasó Pues simplemente Con en Alemania ¿No? A ver ¿Qué pasó en Alemania? Con el Holocaust Y todo eso En el pasado En el pasado Que hacían experimento Y medio Sin el consentimiento De ellas O sea Mucha gente Piensa que a lo mejor Y eso es lo que Lo que queremos ¿No? Con este programa Porque tienen esa Esa imagen Esa imagen Y pues entre otros Entre otras cosas Así como con los Indios nativos De aquí de América También ellos Ha sido Batalloso ¿No? Llegar a un acuerdo Con el programa Y este grupo De personas Por la desconfianza Que existe En todo lo que Pues le han hecho A esas tribus ¿No? Pero poco a poco Ya han llegado A lo que es el acuerdo De poder comenzar A usar las muestras De estas personas Todavía por ejemplo Si nosotros queremos Ir a presentar Así como lo estamos Haciendo ahorita No podemos ir A las tribus ¿No? O a las reservaciones A presentar O a mandar información La participación De estas personas Es completamente Voluntaria Y ellos tienen que Venir a nosotros Pero otros No podemos ir a ellos Es tanto así La desconfianza Que tienen De no permitir Abrirse tanto Y yo creo Que mucha gente También más o menos Tiene las mismas dudas Que pues ¿Qué van a hacer Conmigo? ¿Qué van a hacer Con mis resultados? O con mi ADN Es estudiar ¿Qué fin se persigue? Exactamente Sí, es nomás Estudiar Para poder avanzar Las cosas que necesitamos Que son los avances médicos Los tratamientos Los métodos de prevención O sea Todo eso Que queremos ¿Cómo lo vamos a lograr? Si no Pues ponemos el esfuerzo De hacerlo No más depende De los investigadores Depende de uno Como participante O como persona Proveer Esas herramientas Más bien A la gente Que las necesita Para poder Sacar adelante Pues algo Algo que nos beneficie A todos ¿Cómo has visto La respuesta De las personas Desde la primera vez Que viniste aquí Al programa? Pues he tenido Más interés Han hablado un poquito Para preguntar Un poquito más Acerca del programa Y si tuvimos una persona Que se quiere inscribir Ya puso cita Ah genial Tan siquiera Poco a poquito Y la llevamos Pero si siempre Siempre ayuda Porque mucha gente Se olvida De lo que es el programa Se olvida que existe A veces que Hasta se olvida Que son participantes Pero pues por eso Nosotros tratamos De comunicarnos Con estas personas Y de hecho Les quería recordar A estas personas Que ya son participantes Así Que nos ayuden Y se ayuden a sí mismos Si quieren recibir Sus resultados Se tienen que meter A su cuenta De participante Y tienen que Firmar el consentimiento Para recibir los resultados Si usted no lo hace Si no firma el consentimiento No va a recibir nada Y ahí se van a quedar Sus muestras O sea Almacenadas Por decirlo Pero pues Sin usarse Y ese no es el punto Tampoco Así es Les pido que por favor Se metan a su cuenta Hagan este consentimiento Y nos ayuden Con las encuestas Que están disponibles Porque estas encuestas O sea Contienen información valiosa Para los investigadores Ayudan a entender más Qué es lo que nos separa O cuáles son los patrones Entre diferentes grupos De personas Y cómo es que podemos Quebrar esas diferencias Para poder mejorar Lo que es la salud pública ¿Podrías compartir Algunas de las preguntas De las encuestas? Por ejemplo Está la encuesta básica La encuesta básica Pide información Acerca de dónde vives Cómo te llamas Este Dónde trabajas Si tienes seguro médico Etcétera ¿No? Y si piden Si tienes seguro médico No porque le vamos a cobrar El seguro Porque muchas personas Tienen esa duda Sino que para saber O sea Lógico La gente que tiene seguro médico Puede ser más saludable Porque tiene seguro médico Pero quieren ver Cuáles son las diferencias ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene? En tener el seguro Y no tener el seguro O tener los recursos Y no tienen seguro Y cómo les afecta O sea Hay un montón de conexiones Que se pueden hacer Muy interesante Que se hace un poquito Ya más detallado Y más difícil Pero esa información Por eso es importante Porque ayuda a comprender Por qué estamos Como estamos Básicamente Y sin la información De los participantes No tuviéramos Una base de datos A donde pudiéramos Determinar esas cosas Porque mucha gente No Pues no No contribuye Su información Y pues La información de uno No se puede usar Si uno no la No la divulga Así es Y estas preguntas ¿Cuántas preguntas son aproximadamente? Ay no me acuerdo exactamente Cuántas son Pero Sí son Son algunas Cada encuesta Dura más o menos Como 10 a 15 minutos Contestar ¿Y cuántas encuestas son? Son Siete en total Ahorita Sí Son siete en total Y van a sacar otra encuesta Pero Lo mínimo Para poder participar Son cuatro Son cuatro Para poder sacarle sangre Y darle la tarjeta de regalo Necesito que completen Las tres encuestas Y que hagan por lo menos Digo Las tres consentimientos Y hagan por lo menos Cuatro encuestas Cuatro encuestas Y hay una que está bien cortita Pueden escoger esa La cortita Exactamente Esta es de Y le dicen El minute survey Ajá Dura un minuto Para contestar Más o menos Y esta también cuenta Con las cuatro Que requerimos Entonces hay opciones De tiempo Y lo importante también Que nos estabas comentando De que hay libertad Exactamente Libertad durante todo el proceso Si es que ven que Alguna pregunta Quieren responder Simplemente no la respondan No la respondan Y sigan al siguiente Y pues mientras más información Puedan dar Mejor para los estudios Exacto Y ese es el propósito ¿No? Sí Y pero pues no se les obliga Es todo voluntario De hecho Si hay participantes Que están activos Y que de repente Dicen Ay pues sabes que Ya no quiero que usen Mi información O ya no quiero participar Es tan sencillo Como meterse a su cuenta De participante Y retirarse del programa Y listo Ya no se usan Sus muestras No se usan Sus datos El que dé consentimiento A que usen Sus registros médicos No quiere decir Que los van a seguir usando Si usted se sale Del programa Eso es una cosa Que me gustaría Que entendieran Porque a lo mejor Dicen No quiero dar acceso Porque van a seguir usándolo Aunque no esté activa O aunque no haga nada Pero no El momento Que una persona Deje de participar Esa persona decide A qué nivel Quiere dejar de participar Y si se quiere salir Por completo del programa Por completo Se puede salir Y así En el futuro Si dices Sabes que Pues me arrepiento De haberme salido Se puede volver a meter Volver también Sí Es así de fácil Básicamente Y así de conveniente Yo personalmente No veo tantos obstáculos Como los pone la gente Pero pues ya Queda de una persona Y de qué es lo que piensa O cómo piensa Cuando piensa Pero sí les invito A que participen Esto los va a ayudar A ustedes A sus hijos A las generaciones Del futuro Este estudio Este programa Tiene muchos Muchas cosas prometedoras En lo que es el área De la salud En entender más Las enfermedades En desarrollar Pues tratamientos Mejores En tal vez Desarrollar Métodos de prevención Que sean más eficaz Etcétera Eso sí Es muy conveniente Y aparte acuérdense Que les damos una tarjeta De veinticinco dólares No se olviden del regalito Y ya llevamos un estudio De tres años Así es Ya llevamos tres años Activos Aquí en Nogales Comenzamos ya Cerca del fin de año Del dos mil dieciocho Pero el programa Se lanzó Nacional En mayo del dos mil dieciocho Y pues ahí le seguimos Todavía Así es Muy muy bueno Muy interesante Claro Claro que sí Y yo Y yo pienso que Lo que la gente Debemos Todo mundo entender Es que Todo esto Es totalmente Opcional Si hay una pregunta Que le incomode No la contesta Y no hay ningún problema Exacto Por ejemplo Hay personas que son Muy desconfiadas Y dicen Por ejemplo Lo que estaban diciendo Hace un minuto De las Referente a las aseguranzas Si yo no quiero dar Información de mi aseguranza Pues no la doy Y eso no implica Que vaya a tener Ningún problema O que me vayan a cortar Del programa No Se corta del programa Usted mismo Cuando usted dice Ya no quiero participar Exactamente Muy bien dicho Totalmente opcional Si Usted tiene Tiene todo el poder Y la decisión El programa es transparente Nosotros le Explicamos todo Lo que tiene que saber No se le trata De esconder nada No tiene mucha pérdida Al contrario Tiene la ganancia De aprender más Acerca de usted mismo Y ayudar a los investigadores A avanzar Esto que necesitamos Bastantemente En Estados Unidos Y en todo el mundo Que es avanzar La medicina Las investigaciones Tener los recursos Y las herramientas Para poder hacerlo Y sin la ayuda De ustedes Como participantes No podemos llegar A ese punto O pues a medias Tan siquiera Pero pues no No es el punto El punto es llegar A un millón Y les pido que por favor Nos ayuden a lograrlo Yo les quiero sugerir algo Por ejemplo Mi esposa Es maestra Yo por ejemplo Le voy a pedir ¿Sabes qué? Consígueme Unas tres preguntas De tus compañeras ¿Qué es lo que les gustaría Saber? Entonces Si cada uno De nosotros Hacemos un mínimo Esfuerzo Yo creo que Esto puede seguir avanzando Más rápidamente Exactamente Sí porque es que Si hay alguna duda Pues tienen que Que presentar esa duda Para poder aclararla O buscar la manera De aclararla No les puedo ayudar Si no me dicen ¿Cómo les puedo ayudar? Así es Bueno Yo voy a Voy a tratar De conseguir Algunas Mínimo Unas tres preguntas Muy bien Entonces Eso Yo estoy seguro De que Va a ser un material Que les puede servir A ustedes Sí exactamente Nos puede ayudar A pues sí A poder entender más Por qué la gente No quiere participar Porque se piensa De forma negativa Entonces el objetivo El objetivo principal Del estudio Son llegar a un total De un millón de personas Un millón de personas ¿Y cuánto tienen avanzado ya? A nivel nacional Estamos cerca De llegar a los trescientos mil Aquí en Arizona Ya hemos inscrito A cuarenta y cinco mil Un poquito más De los cuarenta y cinco mil Participantes So Sí estamos Creo que ahora sí Llegamos al number one De inscripciones En Estados Unidos De todos los estados Que hay Y hay algunos estados Son casi No me acuerdo exactamente Cuántos Pero estamos Por todos los Estados Unidos Y Arizona También controla Lo que es Colorado O esa es una parte De este cohort Que se dice Muy bueno Bueno pues llegamos A la parte final Ya este noticiero Al máximo Y les repetimos La información Que nos está brindando Aquí Lupita Que es este El estudio Que está haciendo All of us Para poder Este Investigar Con respecto Al genoma humano Y la derivación De las enfermedades Y Y cómo reaccionan Los genes Con respecto A diferentes medicamentos Y todo esto Un estudio muy profundo Y muy interesante Que se está dando Aquí en Nogales Arizona Y la ubicación O el teléfono Donde pueden comunicarse Es el 520-375-6050 Puede hablar con Lupita En extensión 1382 O con María En extensión 1381 Así es Sí Y estamos a Contra esquina del Walmart En el 1710 North Mastic Way Ahí nomás nos toca Por la entrada De los empleados Y ahí salimos A ayudarles Con mucho gusto ¿Te quieres despedir Del público? Pues los quiero nomás Me quiero despedir Por invitarlos otra vez A que participen Con el programa Acuérdense que Su contribución Es muy valiosa Nosotros le vamos a Regalarles esta tarjeta De 25 dólares Y pues cualquier cosa Que quieran saber O alguna duda Que tengan Por favor No tarden en preguntarle O en comunicarse Con nosotros Así es Ya tienen la información Gracias por estar Con nosotros Lupita Y te esperamos El día viernes Así es Pues muchísimas gracias Y pues yo Yo sí les voy a pedir Encarecidamente Al auditorio A las damas A los caballeros De que Se decidan Se decidan Hacer sus preguntas Si todavía No están seguros De querer inscribirse No le hace Pero hagan las preguntas Que crean pertinentes Que crean necesarias Para que Ustedes se convenzan Por sí mismos Es algo que viene Para bien No para mal Así es Así es Y aquí estamos Para servirle No No duden en llamarnos No duden en llamarnos Y todavía nos quedan Tres minutos Si quieres Extenderte un poquito más A ver Pues Ayúdenos a inscribirse O inscribiéndose Más bien Se van a meter A la página De allofusaz.org O también pueden ir A joinallofus.org La página local De Arizona Les va A dar mucha Información Pertinente A los eventos Que hemos desarrollado Con Banner Health Y la Universidad De Arizona Los proyectos Que se han presentado También de hecho Hay muchas pláticas Que se han presentado En Facebook Que las puede Ver ahí Y también Están las opciones De los proyectos Que van a lanzar Las pláticas Que van a presentar Este mes El 20 de octubre Me parece No estoy segura El tema Pero ese es el próximo día Donde van a tener Este webinar Y también El 2 de noviembre Me parece No estoy segura De la fecha de noviembre Pero va a ser Una serie Pues de presentaciones Y van a hablar Pues doctores Relevantes Con el tema Que están presentando El último mes Creo que presentaron Acerca del corazón Todo esto Es interesante Los invito A que nos sigan Por Facebook Instagram O Twitter También puede ver Videos en YouTube Y pues aquí estamos También nosotros En Mariposa Platicamos salud Para ayudarles Y si se quieren Inscribir Adelante Bienvenidos Así que tienen Todas las redes sociales También Con más Con esta información Si es que a usted Le gusta más Usar el YouTube O el Facebook O el Instagram También lo puede encontrar On Twitter All of Us Así es Qué bueno Así es Muchísimas gracias Lupita Y muchísimas gracias A todo el auditorio Que ha estado atento A este programa Donde se está hablando Sobre este plan All of Us Entonces Es importante Que pues Ustedes se convenzan Hagan sus Formulen sus preguntas Para el próximo viernes Aquí volverá Lupita Para pues traer Más respuestas Y más cosas positivas Que es lo que se persigue Precisamente en este programa Gracias Lupita Gracias a ustedes La invitación Para el próximo viernes Está hecha ya Entonces pues Aquí vamos a estar Para recibirte Recibirla a usted Y pues recibir Todas las preguntas De toda la gente Así es Muchas gracias Gracias por tenernos Y por abrirnos la puerta Claro que sí Bueno nosotros Nos despedimos también Y pero no nos vamos A dejar abandonados Tenemos la programación De Radio Máxima Máximas Going Back Y nada más Y nada menos Que Spill the Wine Con Eric Burdon El grupo War Nos van a tocar Una música De los años Ochentas Claro que sí Mientras tanto La invitación está Para que usted Regrese el día de mañana Y vamos a estar También hasta el viernes Este programa de noticias Es para ustedes Y recuerden Como siempre Les recomiendo Pórtese bien Nada le cuesta Nada le cuesta Gracias por su sintonía Nos vemos el día de mañana KOFH FM Máximas 99.1